Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a esta sesión mensual ordinaria de la correspondiente, en este caso, la ordinaria del mes de noviembre. El doctor, nuestro presidente, el doctor Óscar Hernández Zamudio, va a tener a bien, a darnos las palabras de bienvenida. Adelante, doctor Óscar, por favor. Gracias, Carlos. Buenas tardes. El día de hoy, como ya lo mencionó el doctor Martínez Murillo, tenemos nuestra sesión mensual sobre leucemia linfocítica crónica. Quiero agradecerles en forma muy especial a la maestra en ciencias, Arely Eunice Hernández Alcántara, la doctora Elena Juventina Tuna, y desde luego el doctor Eduardo Reynoso Gómez por su participación, por su tiempo, por su disposición, por apoyo a esta sesión mensual de la AME. Doctor Martínez Murillo, pues obviamente agradecerle su capacidad organizativa y la conducción de esta sesión. Sin más, debemos iniciar nuestra sesión. Gracias, Carlos. Adelante. Bien, muchas gracias, doctor Óscar. Y bueno, como cada sesión, bueno, esta es una sesión para toda la gente nuevamente bienvenida, tanto los que nos siguen en nuestro país como los que nos siguen en toda América Latina. Muchas gracias por acompañarnos. Esta es una sesión académica ordinaria correspondiente al mes de noviembre, organizada por la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Matología. Y el tema al cual se eligió para esta sesión del mes de noviembre es el tema de actualización sobre leucemia linfocítica crónica, dado que hay creo que novedades bastante interesantes que vale la pena que lo consideremos. Bueno, pues es una sesión mensual ordinaria, de acuerdo a estatutos. Bueno, pues nuestro presidente nos ha dado las palabras de bienvenida, simplemente nuevamente recordando nuestra mesa directiva correspondiente. Y bueno, con la anuencia de nuestro presidente, anunciar algo que seguramente ustedes ya han empezado a ver que se está difundiendo en la página de la AME, en redes sociales, es el primer coloquio de leucemias agudas y síndrome alodisplásico, que se va a llevar a cabo el 18 al 21 de noviembre. Ustedes pueden ver ahí el sitio para el cual se tienen que registrar, es un evento gratuito, que vale la pena considerarlo, y ese tiene por supuesto el apoyo, la Aval y el Código de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Amatología. No es la idea revisar ahorita el programa, pero tiene creo que temas bastante interesantes que nos van a permitir una actualización sobre el tema a tratar, que son leucemias agudas, infoblásticas y meloblásticas y síndrome al melodisplásico, y agradecerle a la doctora Marta Alvarado y la doctora Nidia Zapata por la organización de este evento. Pueden consultar el programa, ahí les estoy mostrando el sitio web que está en la parte inferior, si ustedes quieren a través de su celular escanear el código QR que se muestra, y una vez que se les muestra, únicamente tienen que hacer el registro, en esta parte que está aquí, simple poner sus datos, su institución, su cédula, el registro, y después les va a llegar un correo electrónico, y ya los va a redireccionar en una segunda ecuación a la página, ya prácticamente para poder ingresar. Nada más ustedes van a poner esos datos y van a poder ingresar. Es un evento gratuito, y nuevamente enfatizarles que, bueno, es un evento, al ser gratuito y por la AME, por supuesto que va a tener un valor curricular, y también a los que se quieran enlazar en América Latina, y los que se quieran contactar, tener más informes en la página de la AME o con la doctora Nidia Zapata. Entonces, dicho esto, ahora sí, pues de lleno, vamos a ver cuáles son los temas que se van a tratar el día de hoy. Decíamos que hiciera hablar actualización sobre la leucemia linfocítica crónica, tenemos tres temas relevantes e importantes, cada uno en el justo valor para el conocimiento de la enfermedad, pues es importantísimo el valor pronóstico y el funcional de la citometría de flujo en la leucemia linfocítica crónica, la maestra en ciencias Arele Eunice Hernández Alcántara, cuyo currículum voy a permitirme leer a continuación de esta diapositiva, del horizonte clínico, vamos a ver las perspectivas que existen a este respecto, para la cual el doctor Eduardo Edmundo Reynoso Gómez, del Servicio de Hormatología del Hospital Español de México, nos va a hacer esta presentación, y por supuesto, pues tenemos que tratar cuál es el tratamiento actual de la leucemia linfocítica crónica, cuáles son los mejores resultados que existen, hay siempre datos controversiales, y para lo cual la doctora Elena Juventina Tuna Aguilar, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Bueno, en primer lugar, brevemente, simplemente es algo muy breve para que conozcamos a la maestra en ciencias, perdón, Arele Eunice, ella es egresada en la licenciatura de químico farmacéutico, CUFB de la Universidad Veracruzana, realizó la especialidad en laboratorio de hematología, en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, trabajó en el laboratorio de citometría de flujo del Hospital Español, y actualmente es coordinadora del laboratorio de citometría de flujo, microbiología del PROC INCAN, y creo, ya la doctora nos dirá, también ha tomado el curso con el doctor Arfao. Y bueno, posteriormente el doctor Eduardo Reynoso, que ha sido jefe del Departamento de Neoplasma Hematológica del Instituto Nacional de Cancerología, y jefe del Departamento de Hematología y profesor asociado del curso de posgrado de Medicina Interna en la UNAM del Hospital Español. Entonces le ha participado en diversos estudios internacionales colaborativos en investigación clínica sobre diversas patologías, particularmente linfomas, y bueno, pues áreas de interés en general son las neoplasias hematológicas, anemias incluyendo, ha publicado artículos, resúmenes, capítulos del libro, y actualmente dirige el Centro de Especialidades de Hematología y Oncología, afiliado al Hospital Español de México. Para terminar con la parte de tratamiento, la doctora Elena Juventuna Tuna Aguilar, que ya es médica hematóloga, escrita en el Departamento de Hematología y Oncología, y coordinadora de la Clínica Leucemias Crónicas y Neoplasma Periferativas del propio Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Es profesora titular del curso de Hematología de la Facultad Mijina de Medicina de la Universidad de La Salle, y cuenta con una alta especialidad en trasplante de células troncales, realizada en el Hospital San Luis, y diplomado de la Universidad de Piaja en Marie Curie, 6, de París, Francia. Y bueno, pues iniciamos, y estos son los temas. Así que voy a permitir dejar de compartir para que la maestra en ciencias, pues Arely, nos haga el honor de hacer su presentación. Adelante, por favor, Arely. Buenas tardes. Gracias por la invitación a la sesión. El tema del cual yo les voy a hablar esta tarde es de la función de la citometría de flujo en la leucemia linfocítica crónica en cuanto a diagnóstico y enfermedad mínima residual. Bueno, empezando. ¿Cómo diagnosticamos una LLC? Al igual que todas las neoplasias hematológicas, se requiere de diferentes parámetros para poder llegar al diagnóstico de dicha neoplasia. En este caso, pues, parámetros clínicos, parámetros morfológicos, citoquímicos, estudios moleculares como citogenética, biología molecular y citometría de flujo. Todos estos parámetros en conjunto, pues, nos van a ayudar a poder obtener un diagnóstico certero. Uno solo de ellos no es posible para poder llegar al diagnóstico. Se requiere del conjunto de diversos. Nosotros buscamos en una LLC, pues, a continuación yo les describo algunos marcadores de los más relevantes que utilizamos en los paneles para estudio diagnóstico de esta patología. Y, bueno, aquí tenemos lo que es el CD19. El CD19, pues, es de los marcadores más importantes para este estudio, en este caso porque es un marcador de linaje B. Entonces, es necesario meterlo. El CD20, pues, es un marcador de linfocitos B. El CD45, un marcador leucocitario. Y, bueno, de ahí que el CD5, que es un marcador súper importante para diagnóstico de LLC, puesto que aparece en la mayor parte de las leucemias linfocíticas crónicas, sobre todo las típicas. El CD38, bueno, aunque no es un marcador que es más un marcador de células plasmáticas y en la LLC, pues, lo que nos ayuda es más que nada como para pronóstico. De ahí, pues, algo importante viene siendo también las inmunoglobulinas. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a ellas, pues, podemos ver la clonalidad de la célula. Y otro marcador importante sería el 79B, que es un marcador que forma parte del receptor de la célula B. El CD23, que está presente en la mayoría de las leucemias o de las LLC. Y, bueno, uno de los marcadores también muy, muy importante es el CD200, que es un marcador nuevo que nos va a ayudar a diferenciar una LLC. de otros linfoproliferativos. Entonces, aquí, pues, les presento unas tablas donde podemos ver la importancia del CD200 en los diferentes desórdenes linfoproliferativos. ¿Qué medimos nosotros? Obviamente, pues, si este marcador es positivo o es negativo, pero también vemos la intensidad media de fluorescencia de este marcador. Aquí, en esta tabla, pues, se enlista las intensidades medias de fluorescencia de los diferentes linfoproliferativos. Y, bueno, aquí yo señalo como de los más importantes, en este caso, que es la LLC, que es el tema. Pero también, para mencionar que es de los que más CD200 tiene. O sea, en la LLC vamos a encontrar CD200 positivos, sí, con una intensidad de fluorescencia alta, al igual que en las leucemias de células peludas. Son los que más CD200 tienen y manejan intensidades de fluorescencias altas. Y, bueno, de ahí que los demás linfoproliferativos pueden no expresarlos, como el linfoma del manto, el folicular, y algunos otros lo pueden expresar, pero con intensidades de fluorescencias más bajas. Entonces, este marcador nos va a servir sobre todo para el diagnóstico diferencial de la LLC y el linfoma del manto. Pues, ustedes saben, el fenotipo de una LLC es muy parecido al de las células del linfoma del manto. Sin embargo, pues, con el CD200 podemos diferenciar, ya que el CD200, pues, es positivo en la LLC y es negativo en el linfoma del manto. Bueno, nosotros trabajamos con los estándares Euroflot. Esta es una plataforma, pues, hasta el momento, la única estandarizada para neoplasias hematológicas. Y, bueno, pues, ¿en qué consiste esta plataforma? Pues, consiste en que hay paneles estandarizados, los protocolos de tensión son estandarizados, de tal forma que si en mi hospital yo trabajo con esta plataforma y hay otro hospital que trabaje con la misma plataforma, los resultados pueden ser totalmente comparables. Entonces, ¿qué nos propone esta plataforma? Bueno, para empezar, manejamos este algoritmo en el cual lo primero que nos dice es que debemos contar con una sospecha diagnóstica. Ajá. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esto nosotros vamos a meter meter o vamos a procesar el tubo de screening, ajá, que es el que nos va a llevar hacia los diferentes paneles. Entonces, en el caso de si se sospechara algo de agudo, pues, tenemos que meter este tubo de screening. En este caso, si se sospecha de algún linfoproliferativo, el tubo de screening que vamos a meter es el tubo de screening para linfoproliferativos. Entonces, y bueno, ¿qué tenemos en este tubo? Lo que nos va a dar primero poder ver si las células que tenemos ahí o que estamos evaluando son reactivas o policlonales o son clonales y aberrantes. Entonces, si estas células son clonales, pues, entonces ya nos vamos a seguir con los diferentes paneles. Entonces, en este tubo vamos a encontrar marcadores que, pues, nos van a dirigir hacia células B, hacia células T o hacia células NK. Este es el tubo, ajá, tubo para evaluación de poblaciones linfocitarias. Y bueno, ¿en qué consiste este tubo? Es un tubo donde nosotros podemos medir 12 anticuerpos con 8 colores nada más o 8 fluorocromos. Ajá. ¿Por qué podemos medir 8, 12 anticuerpos? ¿Por qué podemos hacer combinaciones en algunos? Por ejemplo, en el caso del CD20, el CD20 lo podemos combinar con CD4, porque, pues, sabemos que las células CD20 o los linfocitos B van a expresar CD20 y el CD4 no se va a expresar en los linfocitos B, sino en los linfocitos T. Entonces, podemos hacer muy notablemente la separación, al igual cuando evaluamos el CD8 con Ingelanda, que sabemos que el CD8 es de T, Ingelanda, pues, es de los linfocitos B, y así, igual con el CD56 y la evaluación de IGK. Y tanto que el CD19 también se puede separar cuando se combina con el TCR, porque el TCR, pues, es un receptor de células T y el 19 de células B. Entonces, en este panel, ustedes pueden ver que tenemos marcadores de B, como el CD20, CD19, también marcadores de T, como el CD3, el 4 y el 8, el CD56 para NK, el CD5, que es un marcador súper importante en la LLC, y, bueno, el CD38, que es más un marcador de células plasmáticas, sin embargo, también está en este tubo, y en la LLC nos va a aportar pronóstico. Entonces, pues, es un tubo para evaluar poblaciones linfocitarias, en el cual podemos detectar células con fenotipos aberrantes, ya sea del linaje B, T y NK. Una vez que nosotros metemos este tubo de screening, lo que sigue es meter los demás marcadores del panel. El panel de linfoproliferativos consta de cinco tubos. Sin embargo, el tubo 1 es el mismo que el LST o el screening. Ajá, nada más que aquí se repite, pero, bueno, es el mismo tubo. De ahí, el tubo 2, pues, si este tubo ya es diferente, y este es el tubo que nos va a ayudar, o estos son los marcadores que nos van a ayudar a diferenciar una LLC de otros síndromes linfoproliferativos. Tal es el caso que tenemos CD200, CD79 y CD23, marcadores importantes en el LST. Los demás marcadores, pues, nos ayudan a clasificar otros tipos de linfoproliferativos. Bueno, aquí yo les expongo un caso de un paciente que nos llegó la muestra laboratorio. Es un paciente masculino de 60 años, en el cual la evaluación inicial fue por linfocitosis crónica, ya llevaba tres años, no tenía síntomas asociados. Al momento de la evaluación, la biometría hemática, pues, arrojó datos de glóbulos blancos de 11.000 células por microlitro, linfocitos absolutos de 8.000 células por microlitro, y la sospecha diagnóstica era una LLC. El fenotipo del diagnóstico de este paciente fue médula ósea y fue en octubre del 2018. Entonces, ¿cómo evaluamos nosotros? Bueno, pues, nos llegó la muestra, la teñimos con los anticuerpos, y, bueno, ya después hicimos la evaluación o el análisis en el citómetro de flujo. Y, bueno, ¿qué es lo que vemos? Primero, un dato muy importante que nosotros debemos checar cuando queremos analizar algún linfoproliferativo es el tamaño de la célula. ¿Por qué? Porque, pues, de acuerdo al tamaño de la célula vamos a poder ir descartando. En este caso sabemos que las LLC, pues, son de células pequeñas. ¿Y cómo vamos a evaluar esto? Bueno, con el Forward Scarlet, el cual sabemos que nos mide el tamaño de la célula, el Side Scarlet nos mide la complejidad de la célula. En este caso, las células patológicas están colocadas en rojo. Vemos que sí, efectivamente, tienen un tamaño pequeño, similar al de un linfocito normal o un linfocito T. Y, bueno, después de evaluar el tamaño, pues, vimos que sí son células pequeñas. Y, importante, pues, verificar el CD45. ¿Qué esperamos ver en el CD45? Pues, que este sea positivo, puesto que son linfocitos. Linfocitos o células ya maduras. Y todas las células maduras, pues, tienen ya el CD45 positivo o homogéneo. Y, pues, sí, efectivamente, son CD45 positivo. Después, pues, lo que nos tocó ver es si eran células B. Y, sí, son CD19 positivo. Y el porcentaje es 20% de estas células. ¿Qué vimos después? Pues, que tenían CD20. Aquí está el CD20, 19 con CD20. Entre más a la derecha este va a ser más positivo, ¿no? Como en este caso. Nuestras poblaciones siempre van a ser los... Nuestros controles van a ser las mismas poblaciones. Por ejemplo, estos azulitos son los linfocitos T. Y, a partir de ahí en adelante, nosotros sabemos que es positivo. Porque los linfocitos T no expresan CD19. Entonces, en este caso, podemos hacer combinaciones también de dos marcadores. En el eje, tanto de las X como de las Y. Aquí vemos 19 con CD20. ¿Y qué vemos en el CD20? Vemos que el CD20 es heterogéneo. Ajá, que no tiene una expresión homogénea de un linfocito normal. Eso ya es otro punto para pensar que se trata de una célula patológica. Entonces, después vimos el CD5. Y sí, efectivamente, también es positivo. Ajá. Confirma que es una célula patológica. Puesto que las células B o los linfocitos B maduros, pues, ya no tienen CD5. Y, bueno, después checamos la cronolidad. Y sí, efectivamente, pues, eran monoclonales para lambda. El K está negativo. Y, bueno, el CD38 nos marcó negativo. Entonces, ¿qué concluimos con estos marcadores? Concluimos que se trata de una neoplasia B con clonalidad para lambda CD5 positiva. Pero, pues, hasta el momento no podemos asegurar que se trate de una LLC, pues, puesto que hay otras neoplasias que expresan el mismo fenotipo. Y, bueno, lo que toca hacer es, pues, meter el siguiente tubo, que es el tubo donde tenemos CD23. Y el CD23, pues, lo marca positivo. Tiene CD10. En este caso, pues, no hay CD10. Ustedes pueden ver aquí cómo está hasta acá, hasta la izquierda, los gránulos maduros que expresan CD10, si lo tienen. Ajá. Entonces, pues, la población roja no tiene CD10. El CD79 también es negativo. Esto es como muy común en las LLC típicas que no tengan CD79B. El CD200 es positivo y positivo fuerte con una intensidad media de fluorescencia de 10.300, que está dentro del rango de la CLLC. Y, bueno, el CD43 nos marcó negativo. Y, bueno, ¿qué concluimos? En este caso, bueno, que son células maduras, CD45 positivas, que tienen el 20 heterogéneo, tienen 19 marcadores limpoides B. Tienen el CD23, marcadores asociados en LLC, y restricción de cadenas ligeras lambda. Y dentro del algoritmo, pues, de las neoplasias CD5 positivas y es negativas, las que están como primer punto son las LLC y el linfoma del manto. Y por la presencia del CD200, el linfoma del manto, pues, queda totalmente descartado. Y este fenotipo es compatible con una leucemia linfocítica crónica. Así es como se concluyó. Bueno, aquí hago mención de otros marcadores importantes que, aunque no están en el panel o en los dos tubos para diagnóstico del LLC, sí están en el panel de linfoproliferativos. Estos marcadores solo los metemos si no los pide el médico. Se ha visto y, pues, están, son marcadores que se están estudiando todavía, que están asociados a pronóstico, como lo es el 49B, el AIR-1 y el C38, que, bueno, el C38 sí están en tubo 1 del panel. Y, bueno, ¿qué nos aportan estos marcadores? El 49B, cuando es positivo, marca, bueno, nos habla de un pronóstico adverso o peor pronóstico. El AIR-1, cuando es negativo, también es pronóstico adverso. Y, bueno, el C38, su expresión positiva también nos da un pronóstico adverso. Y, bueno, estos en conjunto, cuando se realizan al diagnóstico, se dice que, según los estudios, que pueden inferir un peor estadio clínico. Ajá. Y, bueno, el SAT-70 es un marcador que también es utilizado para pronóstico, pero que no está incluido en los paneles de uroflop. Y, bueno, este también nos da pronóstico adverso, pero ¿por qué no está incluido? Porque estaba, daba muchos resultados discordantes en las cuantificaciones. Al parecer daba como muchos falsos positivos. Entonces, por eso lo quitaron de los paneles. Ya no, este no lo trabajamos a menos que lo pidan, pero no viene incluido en el panel de uroflop. Bueno, y ya tenemos el diagnóstico, ya después del tratamiento, ¿qué seguiría? Pues lo que sigue es evaluar la enfermedad mínima residual. Según las guías para diagnóstico e indicaciones para el tratamiento, también ya está incluida la enfermedad mínima residual. Y, bueno, mencionan que la citometría de flujo, pues es la técnica que más se utiliza para esta evaluación. Y, bueno, se ha demostrado prolongación tanto en la sobrevida libre de progresión como en la sobrevida global, sobre todo cuando las sensibilidades son mayor o igual a 10 a la menos 4. ¿Qué quiero decir con esto? Que busquemos una célula patológica, una célula de LLS en 10.000 leucocitos normales, que es lo mismo que 0.01%. Y, bueno, otros datos importantes también es que la evaluación sea con un citómetro que sea de seis colores o que podamos ver seis anticuerpos o más de estos. Entonces, en este artículo, pues incluyen lo que es el 0.19, el 20, el 0.5, el 43, el 79 y el 81 para la evaluación de enfermedad mínima residual. Sin embargo, otro dato importante también es el número de células que se busca. Entre más alto sea el número de células a evaluar, va a haber una mayor sensibilidad y podemos llegar a sensibilidades que sean comparables con estudios moleculares o con secuenciación. Entonces, esos son datos importantes. La sensibilidad, el número de células que se evalúa y que sea por lo menos en un citómetro de seis colores. Ahora, ¿cuándo inicia la medición de enfermedad mínima residual en el LLC? Pues esta comienza con el proyecto ERIP o Grupo de Iniciativa en Investigación del LLC. Y, bueno, ¿en qué consiste? Esto fue en el 2006 cuando se evaluaron dos tubos, pero fue en un citómetro de cuatro colores o en el que solo se podía leer cuatro marcadores, buscar cuatro anticuerpos. En este caso, pues en el primer tubo ellos meten CD19, CD5, 79D y 20. Y, bueno, un segundo tubo, además del CD19 y CD5, también manejaron el CD22 y el CD81. Y, pues sí, se obtenían sensibilidades muy bajas también con estos dos tubos. Sin embargo, en el 2016, pues se retoma otra vez esto, puesto que ya aparecen citómetros, pues de más colores, de más tecnología. Y entonces deciden, pues, hacer un solo tubo para evaluar enfermedad mínima residual. Y aquí vemos que prácticamente son los mismos marcadores, solo quitan el CD22, incluyen el CD43. Y, bueno, aquí se menciona que la lectura es al menos de dos millones de leucocitos para poder evaluar enfermedad mínima residual. Y, bueno, otras bondades es que se podían, con un citómetro de seis colores, podemos también meter otro tubo y combinarlos con otros marcadores que también son importantes en el LC, como el CD200 y 23. Pero, bueno, algo que sucede cuando nosotros evaluamos enfermedad mínima residual y que es súper importante, sobre todo para poder interpretar esta valoración, es, pues, la disminución o la pérdida de ciertos marcadores, como lo es el caso del CD20. El CD20, cuando inicias o antes del tratamiento, o al inicio del tratamiento, tenemos intensidades de fluorescencias altas. Ajá. Pero a medida que se va dando el tratamiento, este va disminuyendo, incluso puede perderse. Ajá. Puede perderse después de los dos meses de tratamiento. Para eso, pues, es importante tener otros marcadores que nos ayuden a poder localizar la célula B cuando nosotros evaluamos la enfermedad mínima residual, como lo es el caso del CD22, el CD81, en este caso. Y sí, pues, tener en cuenta eso, porque sí, la mayoría de las MRs que nosotros hacemos, pues, no encontramos CD20. O sea, las células pierden el CD20. Entonces, hay que tener otro marcador de apoyo para poder buscar esas células residuales. Y, bueno, una pregunta, pues, importante, ajá, es, ¿dónde evaluar la enfermedad mínima residual? ¿En médula ósea o en sangre periférica? Ajá. Entonces, bueno, hay estudios actualmente que mencionan que hay una alta correlación entre hacer la enfermedad mínima residual en sangre periférica y médula ósea. En este estudio, por ejemplo, nos dicen que hay una correlación de 0.89 al evaluar enfermedad mínima residual, tanto en sangre periférica como en médula ósea. Es una correlación, pues, bastante alta. Por lo tanto, mencionan que es importante que la primera enfermedad mínima residual, pues, se puede hacer en sangre periférica. Y hasta que esta salga negativa o indetectable, más bien, entonces, ya podemos hacer una enfermedad mínima residual en médula ósea. Entonces, por ejemplo, aquí en este estudio, nosotros vemos que la enfermedad mínima residual indetectable en médula ósea y en sangre periférica manejan porcentajes muy similares de supervivencia, al igual, para los porcentajes de progresión, son muy parecidos en cuanto a enfermedad mínima residual indetectable en médula ósea y en sangre periférica. Bueno, y aquí yo les pongo, pues, el ejemplo de este mismo paciente, pero de su primera evaluación de enfermedad mínima residual. Esta enfermedad mínima residual fue al año del diagnóstico y, bueno, después del tratamiento y se realizó en sangre periférica. Y adquirimos 5 millones de células, dato muy importante para alcanzar sensibilidades altas. ¿Y qué buscamos? Bueno, pues, también buscamos las células B, encontrar linfocitos B. En este caso, pues, también miramos que sean células pequeñas, pues, porque así eran al inicio, ¿verdad? Y que sean CD45 positivas. Aquí las rojitas serían las patológicas. Estas, ¿qué nos marcan estas células? Nos marcan que tienen CD19. Pero si ustedes miran el CD20, el CD20 prácticamente está negativo al nivel de los linfocitos T, que son los azules. O sea, que este marcador lo perdimos y puede ser por el tratamiento que recibió el paciente, ¿no? Que va dirigido contra este marcador, que es el CD20. ¿Qué vimos? Además, que expresaban estas células, expresaban el CD5. Ajá. Lo seguían manteniendo. Entonces, pues, dato que nos ayudó a pensar que las células eran patológicas y además mantenían la monoclonalidad para lambda. Ajá. Seguían siendo monoclonales. El CD38 estaba negativo, como en el inicio. Ajá. Aquí vemos que el CD23, pues sí, el CD23 prácticamente se perdió. Ajá. Está negativo. No había CD10 como en el inicio. El CD79 también está negativo, igual que al inicio. Y, bueno, el CD200 aparece positivo, pero de manera débil. Y el CD43 negativo. Aquí un marcador importante que, aunque no tengamos CD20, nos va a ayudar, es el 79B, porque el 79B forma parte también del receptor de células B. Entonces, un linfocito maduro siempre va a estar presente. Y aquí ustedes ven que al menos estas células siguen sin tenerlo. Ajá. Y, bueno, ¿cómo vamos a interpretar esto? Nosotros evaluamos 5 millones. Por cada tubo fueron 2.5 millones. Ajá. Al funcionar para hacer el análisis, obtuvimos los 5 millones de leucocitos. Y de estos, identificamos que 65 células tenían genotipo patológico. O sea, en 5 millones de leucocitos, solo identificamos 65. El equipo nos da este dato, nos da el dato de las células que nosotros marquemos como células patológicas. Ajá. Y, ¿cómo interpretamos esto? Bueno, lo interpretamos como enfermedad mínima residual detectable en 0.0013. Este dato también nos lo da el equipo. Ajá. Pero si nosotros queremos saber cómo salió este dato, bueno, pues salió de dividir 65 células entre 5 millones, lo cual nos va a arrojar este valor y al multiplicarlo por 100 nos va a dar 0.0013%. ¿Qué viene siendo igual a 1.3 por 10 a la menos 5? Igual, bueno, aquí podemos decir que nuestra enfermedad mínima residual es mayor a 1 por 10 a la menos 4. Ajá. Porque nos está marcando 2, 0.0013%. Ajá. Está arriba de 1 por 10 a la menos 5. O sea, por debajo de 1 por 10 a la menos 5. Y, bueno, en conclusión, se detectaron 65 células patológicas en 5 millones de células de médula ósea normales que están en regeneración. Y, bueno, aquí otro, otro, este sería como otro ejemplo de ese mismo paciente. Ajá. Pero en la segunda enfermedad mínima residual que fue a los dos años, ajá, sangre periférica, aquí leímos 6 millones. Y, bueno, aquí, ¿qué fue lo que encontramos? Encontramos también células pequeñas. Ajá. Aquí las marqué en moradito. Los azules son unipositos T. Son CD45 positivo. Expresan 20 y 19, sí, pero la diferencia aquí del 20 es que el 20 es muy intenso. Y esto es un dato ya de un linfocito, pues, B, B normal, que tengan CD20 fuerte. Pero, bueno, hay algunos linfomas que pueden tener el CD20 fuerte. Por eso tenemos que mirar otros marcadores. El CD5, pues, está negativo. CD38, pues, lo marca de manera heterogénea. El linfocito B maduro, pues, ya casi no tiene CD38. Pero un dato importante que vemos en estas células es que son lambda y son kappa. O sea, son policlonales. Aquí, en esta enfermedad mínima residual, ya podemos ver cómo los linfocitos B que encontramos ya son células normales, ajá. No tienen CD23. Miren, tienen CD79B, ajá, que es un marcador, pues, de linfocitos B maduro. El CD200 es positivo, sí, no tan fuerte como cuando es patológico en el LDC. Un linfocito normal tiene CD200, pero no con intensidades de fluorescencia más bajas. Y el 43 lo vemos como heterogéneo. Entonces, ¿cómo reportamos nosotros esto? Bueno, pues, siempre hacemos un reporte donde ponemos, obviamente, pues, los datos del paciente. Y, pues, describimos lo que hallamos en la muestra. En este caso, pues, una muestra de sangre periférica. Pues, no había otro tipo de células como precursores, plasmáticas. Y lo único que encontramos, pues, fue serigranulocítica, monocitos, linfocitos T y linfocitos B, que son los que les describí. Pero, pues, ustedes pueden ver también en porcentaje bajo. Hasta el momento, solo este fue el porcentaje que se encontró. Sin embargo, a pesar de que es un porcentaje bajo, son células ya normales o linfocitos normales. Ajá, policlonales, porque tienen landa, tienen capa. 20 homogéneo, 79 B. Ajá, ya no tienen CD5. Y, bueno, ¿qué aparte de esto describimos? Pues, siempre ponemos como un comentario donde, pues, mencionamos que en la sangre periférica, pues, no se detectaron células patológicas. Que lo que se describe son antipocitos B, en este caso con genotipo normal y características policlonales. Y, bueno, siempre es importante, pues, sugerir que se correlacione con estudios adicionales y con la clínica del paciente. Y, como interpretación, pues, enfermedad mínima residual no detectable. Y, bueno, como conclusiones, ¿qué podemos decir? Que la citometría de flujo en LLC, pues, es una herramienta importante en el diagnóstico y el seguimiento de los pacientes. Que la enfermedad mínima residual evaluada por citometría de flujo actualmente, pues, puede lograr niveles de detección más profundo, sobre todo, pues, cuando leemos muchas células o tenemos muchas células, cuando lo hacemos con seis o más colores, o medimos seis o más anticuerpos en un solo tubo. Y, bueno, esto, pues, sí, obviamente debido a la mejora en la técnica. Y, bueno, pues, la evidencia actual apoya la aplicación de citometría de flujo en búsqueda de enfermedad mínima residual en LLC, pues, por los desenlaces observados tanto en sobrevida global como en sobrevida libre de progresión. Y, bueno, tanto la médula ósea como sangre periférica son muestras adecuadas para evaluar enfermedad mínima residual con una alta correlación de sus resultados. Y la MR debe evaluarse, pues, inicialmente en sangre periférica y luego complementarse con una enfermedad mínima residual en médula ósea, solo si en sangre periférica la enfermedad mínima residual es indetectable. Y, bueno, por mi parte es todo. Gracias. Gracias. Voy a tratar de hablar de un tema que se me asignó, que es un poquitito realmente cómo abrimos la brecha en la selva, cómo trazamos un camino y cómo hemos pavimentado el terreno para llegar a donde hoy en día, en el año 2020, estamos parados en el manejo de la leucemia lipocítica crónica. Una enfermedad sumamente interesante, con grandes avances, y que vale la pena mencionar. Hasta 1975, en esta seminal publicación en BLOS, todos eran reportes aislados de casos y fue realmente cuando Canty Ray publicó su clasificación de riesgo de la LCE, que hoy, 45 años después, todavía seguimos utilizando en muchos centros. La leucemia lipocítica crónica, como todos sabemos, es una enfermedad rara en las poblaciones latinoamericanas y asiáticas. Es solo la forma más frecuente de leucemia entre los anglosajones, en todos los textos norteamericanos. Nos dicen que el 30% de las leucemias son leucemia linfocítica crónica, pero inclusive una serie reciente publicada por el grupo del 20 de noviembre, en más de 15 años y más de 10 mil casos de neoplasias hematológicas malignas, solamente el 2.1% son leucemia linfocítica crónica. En algunos centros vemos un poco más de casos porque vemos, o extranjeros literalmente que vienen de otro lado, o creo ellos, gentes que son de primera generación, pero no son realmente mestizos donde la población es de otro tipo y evidentemente la genética juega un papel importante en la leucemia linfocítica crónica. Por supuesto que es una enfermedad incurable y aunque la mayoría de las veces tiene un comportamiento indolente, por supuesto que hay un grupo de enfermos que pueden tener evoluciones muy desfavorables y que requieren tratamientos muy enérgicos. Es una enfermedad de gentes de edad avanzada y es rara antes de los 40 años de edad, con una mediana de edad de 65 años de edad. Y por supuesto que estos avances en el entendimiento de la biología han llevado a que las terapias no solo sean más efectivas, sino menos tóxicos y que produzcan mayores tasas de supervivencia libre de enfermedad a largo plazo. Realmente el concepto, como lo entendemos, de leucemia linfocítica crónica es que se trata de dos enfermedades. Dos enfermedades que le llamamos leucemia linfocítica crónica. Uno, que incide en el linfocito, que no ha sido educado en el centro germinal y que antes de entrar a esto no ha tenido la mutación hipersomática necesaria para garantizar la especificidad del repertorio del sistema inmunológico. Y la otra forma es la forma que el linfocito ya pasó por esta educación en el centro germinal antes de convertirse en neoplásico y por eso lo llamamos la forma no mutada. Las alteraciones citogenéticas en LLC, pues no son muchas, como todos sabemos, están presentes casi en el 80% de los casos y son realmente pocas. Trisomía 12, de lesión del cromosoma 13, del cromosoma 11 y la de lesión del cromosoma 17 o la mutación de TP53. Y esto, por supuesto, como veremos, es muy importante. Si la leucemia linfocítica crónica es una enfermedad incurable, pues solo tenemos que actuar ante ella cuando tenemos algún criterio de tratamiento y como ven en esta gráfica, todos conocemos la gran carga tumoral, la infiltración masiva a médula ósea con falla medular o algunos fenómenos autoinmunes indirectamente relacionados a la enfermedad que no se controlan con tratamientos más simples o la presencia de síntomas musfloridos, son las indicaciones de tratamiento. Pero, por supuesto, y una de las cosas que es muy importante enfatizar es de que no se ha demostrado ninguna ventaja en tratar a los enfermos con la leucemia linfocítica crónica, aunque no tengan síntomas, simplemente por el hecho de que consideramos que tengan alguna alteración genómica de alto riesgo. Es decir, no porque yo tenga la mutación de TP53 al diagnóstico, voy a requerir tratar a ese enfermo si el enfermo no tiene alguno de los criterios que vimos en la gráfica previa. Y esto es muy importante porque entonces yo no necesito gastar dinero al momento del diagnóstico, cuando aproximadamente el 80% de los enfermos no van a tener ninguna indicación de tratamiento en acercador marcadores estogenéticos que me van a costar mucho dinero porque estos pueden ser cosas que cambien con el tiempo y al momento que yo requiero un tratamiento, a lo mejor la citogenética ya cambió y ya adquirió la mutación o la de lesión del 11 o del 17 y entonces tendría que volver a gastar. Sin embargo, el estado mutacional es una cosa fija que no cambia y en términos de equilibrar el costo-beneficio de medir estas dos cosas, el estado citogenético y el estado mutacional, que son fundamentales como veremos para tomar decisiones correctas de tratamiento, conviene invertir más en el momento del diagnóstico, en medir el estado mutacional y reservarse las cosas genéticas para el momento en cual el paciente presente alguna indicación de tratamiento. Por supuesto que también hay que mencionar que la linfocitosis por sí misma no es un indicador de necesidad de tratamiento. Yo he visto varios enfermos a lo largo de mi carrera que llegan ellos mismos presionando al médico que los trata o a veces los médicos, pensando que porque el paciente tiene 80 mil o 90 mil linfocitos sin ninguna otra indicación de tratamiento, eso es un indicador de tratamiento y es claro en la literatura que el número de linfocitos absoluto no es como cosa independiente, una cosa que justifique el tratamiento. Por supuesto que es importante definir el tiempo en que el número X de linfocitos que tenga un enfermo al momento del diagnóstico se duplica porque el tiempo corto de doblaje de la cuenta linfocitaria sí puede ser un instrumento importante para definir cuando el paciente va a requerir algún tratamiento. Y el tratamiento pues data de los 50's cuando el dicloroetilaminofenilbutiric acid fue descrito lo que es el clorambucil famoso y como en los 50 años, la segunda parte del siglo pasado, pues pasamos de esos alquilantes, posteriormente la ciclofosfamida, eventualmente la vendamustina también y después un poquito asociadas, solas o combinadas con análogos de purina como la fluoroína, fueron los que fueron el tratamiento de elección porque no había otra cosa hasta finales del siglo XX. Y por supuesto que la historia de la linfocítica crónica viene de estos primeros 20 años del siglo XXI. Y lo primero que aprendimos en esta primera década fue el desarrollo de la quimioinmunoterapia, como el desarrollo del anticuerpo monoclonal que en ese tiempo empezó a estar disponible, el rituximab, tanto como para linfomas como para el LC, asociado con fludarabina, con ciclofosfamida o con vendamustina, mejoraba los resultados. Y hay que dar crédito, por supuesto, al grupo de Lendy Anderson, Michael Keating, que fueron los que realmente diseñaron el esquema de FCR. Ellos utilizaban a finales del siglo fludarabina, ciclofosfamida, cuando apareció rituximab, Michael Keating decidió hacer una corte de 300 enfermos, que es uno de los cortes de pacientes con seguimiento más largo tratados con quimioinmunoterapia que se han reportado y que fue de Lendy Anderson. Y como todos los estudios de Lendy Anderson, pues eran estudios de un solo brazo, eran estudios aleatorizados. Y sin embargo, pues fueron seminales en la información que proporcionaron y que posteriormente, en un estudio aleatorizado, fueron confirmados como válidos. Esta es la actualización a 15 años de ese estudio, en el cual pueden ver ustedes cómo los pacientes que tienen la forma mutada de la enfermedad hacen una meseta y podríamos decir que los pacientes tratados con FCR en esa corte que tenía el estado mutado, se pueden curar con FCR en una proporción significativa de los casos. Mientras que los pacientes que tienen la forma no mutada en la parte superior tienen un pronóstico abismalmente malo. Y esto, como les menciono, fue tomado por el grupo europeo líder en los estudios en la opción malinfocítica crónica, el grupo germano, y ellos probaron FCR contra FCR, para definir que si realmente el rituximab añadía algo a la combinación de ciclofosamida y fludarabina. Y como ven, aunque no se ve muy claro, en la parte superior, en la línea verde, es claro que FCR, sobre todo en los pacientes nuevamente con la forma mutada de la enfermedad, tienen un resultado superior en términos de supervivencia libre de progresión comparado contra fludarabina ciclofosamida. Y como ven, aún la adición de rituximab a fludarabina ciclofosamida no modificó mucho los malos resultados en la variante no mutada, que hasta ese momento se empezó a evidenciar claramente como un problema que no se resolvía con ninguna de estas quimioterapias. Y además, el estudio CLL8 mostró que también el peso importantísimo de las alteraciones genéticas de alto riesgo, fundamentalmente la delación del cromosoma 17, o la mutación de TP53, aún sin la presencia de la delación por citogenética. Y como ven aquí en el CLL8 también, pues puesto que los resultados, tanto de FCR en las líneas azules o de FC, cuando no tienes la mutación de TP53, pues son relativamente similares, a pesar de una cierta ventaja para FCR, pero como vemos en las dos barras inferiores discontinuas la línea, el FCR tampoco da buenos resultados en pacientes que tienen la delación del cromosoma 17, y ahí la supervivencia libre de progresión son en términos de muy poco tiempo. Además, se empezaron a dar cuenta de que no solo no daba muy buenos resultados en estos subgrupos de pacientes, sino que además, como todos conocemos los que hemos tratado LLC con FCR, es un esquema sumamente tóxico. Y entonces, como la mayoría de los enfermos son gentes de edad avanzada, pues el grupo germano, en el estudio CLL10, intentó probar como referencia de tratamiento FCR, como un régimen un poco más gentil, en vendamustina rituximada, con un intento de demostrar la no inferioridad hipotética de vendamustina rituximada. En pacientes que no tenían de lesión del 17, en pacientes que tenían un estado funcional adecuado y una buena función renal. Y la conclusión de ese estudio fue de que no es equivalente a vendamustina rituximada a FCR, sino que es inferior. Y sin embargo, lo único positivo de este estudio fue que en los mayores de 65 años, los pacientes no tienen una diferencia significativa en supervivencia libre de progresión con ambos esquemas. Probablemente, al ser más tóxico, ese FCR no puede darse completamente en pacientes mayores de 65 años de edad, y por eso en este subgrupo de enfermos de más edad, la toxicidad de FCR es prohibitiva. Y a pesar de que, como vemos, FCR es superior a BR, en esta población de pacientes de mayor edad, BR se convirtió en una alternativa razonable por su menor toxicidad en base a este estudio CLL10. Y con esto, pues también se empezó a aprender de que no solo es qué características tiene la enfermedad, si tiene el estado mutado o no mutado, o si tiene alteraciones citogenéticas de bueno o de mal riesgo, sino también empezamos a aprender que el estado funcional de los enfermos es muy importante, y esta es la escala que se ha utilizado en la mayoría de los estudios publicados en los últimos 10 años para definir lo que llamamos los pacientes que están FIT contra los que no están en FIT. Es una escala diseñada por el grupo Germano, que le llaman Cumulative Illness Rating Scale, el famoso CIRS, que da cuenta del daño que puede haber en 14 diferentes órganos que aquí tienen listados, en una escala desde cero, que es función normal, hasta cuatro, que es una función totalmente deteriorada, y por lo tanto, pues el máximo puntaje serían de 56. Y como todos sabemos, nosotros consideramos a los pacientes con leucemia linfocítica crónica, además del rango etario, si tienen un CIRS mayor de 6, como pacientes que no están FIT para recibir las terapias estándar. Y como es lógico de pensar, y simplemente hablando de nuestros enfermos pacientes mexicanos, mestizos, diabéticos, hipertensos, con obesidad, por supuesto que los enfermos mexicanos, la mayoría, además de edad, van a tener CIRS altos que van a precluir la implementación de estos esquemas demasiado tóxicos. Entonces, el primer resumen aquí es decir, ¿qué vamos a hacer entonces con este 7% de pacientes que al momento de iniciar el tratamiento van a tener la delección del 17 o hasta el 20% de pacientes que tienen estadísticamente la delección del cromosoma 11? Y sabemos también perfectamente que estadísticamente, si uno agarra 100 casos de LLC, cuando menos la mitad y casi el 60% van a tener el estado no mutado. Esto quiere decir que la mayoría de los enfermos van a tener características que van a ser los no candidatos a este tipo de quimioterapias. Y podríamos decir aquí que entonces estos enfermos no deberían recibir ni FCR, ni vendamustina rituximab. Y si además descontamos de este grupo a los pacientes que sean frágiles por cosas de edad o por CIRS, pues que consideraremos que entonces la inmensa mayoría de los pacientes con leucemia linfocítica crónica tienen un perfil que hace que no sean candidatos a este tipo de quimioterapias convencionales. Y entonces, en esta última década, empezamos a aprender nuevas cosas. Entre el 2010 y el 2015 salió a luz pública el estudio CLL-11 y el estudio con Resonate 2 tratando a los pacientes con ibrutinib. El estudio CLL-11, como todos ustedes saben, tomó base en decir, vamos a comparar una quimioterapia estándar aplicable para pacientes frágiles, el clorambucil. Y vamos a ver si esto, cómo desempeña en relación con el clorambucil asociado a un anticuerpo monoclonal de primera generación, lo que se viene usando con el FCR, rituximab. Y compararlo porque ya había aparecido en ese entonces el ovino tuzumab, un anticuerpo monoclonal de segunda generación. Y era tratar de comparar en estos dos brazos de inmunocomioterapia, el desempeño en términos de supervivencia libre de progresión en una corte de enfermos que tienen un CIS mayor de 6, es decir, que ya eran frágiles, o una depuración renal de creatinina menor de 70 mililitros por minuto. Y como ven, por supuesto que el resultado de ese estudio mostró que el ovino tuzumacronabucil duplicaba literalmente la tasa de supervivencia libre de progresión con 28.7 meses a comparación de 15.7 meses con rituximab-clorambucil. Y el brazo de clorambucil solo se desechó rápidamente porque el clorambucil produce tasas de supervivencia libre de progresión que están entre 6 y 9 meses. Por eso prácticamente el clorambucil ha caído en desuso. Paralelamente a esto, pues empezó a desarrollar el entendimiento de la vía de señalización del receptor de célula B y de todos los actores implicados en esta vía importante de señalización de los linfocitos B, tanto SIC como PI3K, como BTK, y se desarrollaron diferentes moléculas de las cuales la que más se ha posicionado en el escenario terapéutico de LEC es el hibrutinil, como todos conocemos. Y después de los estudios Resonate 1, en donde se comparó en pacientes con leucema linfocítica refractarios o resistentes, apareció este trabajo en el 2015, hace aproximadamente 5 años, en el cual se comparó hibrutinib como terapia inicial de pacientes con LLC, comparándolo contra lo que pensaron podría ser el estándar en pacientes de edad avanzada, que era clorambucil. Y evidentemente, no menciono esas curvas ahorita, porque la ventaja de hibrutinil fue abrumadora. Y aquí vemos simplemente una actualización de Susan O'Brien del 2018, en cual vemos cómo aún, sobre todo los pacientes que eran vírgenes a tratamiento, tienen unas tasas de supervivencia libre de progresión excelentes, prácticamente el 80% de los enfermos que reciben hibrutinil como monodroga en primera línea, tienen ese tipo de tasas de supervivencia libre de progresión a 5 años. Y por supuesto que uno de los puntos más importantes de este tipo de terapia es que a diferencia de la quimioterapia convencional, FCR o BR, de los estudios CLL10 y CLL8, en los pacientes que tenían la forma no mutada de la enfermedad en las tres curvas inferiores, con términos de supervivencia libre de progresión relativamente pobres, por supuesto que una de las ventajas importantes del hibrutinil es que esta molécula parece acabar con el pronóstico adverso que implica la presencia de la delección, perdón, del estado no mutado de la enfermedad, lo cual es muy importante si consideramos ese 60% de pacientes que la tienen al momento del tratamiento. Y pues todos estos avances de alguna manera hicieron que la Sociedad Americana de Oncología Clínica, ASCO, diera como cada año que dan un cierto reconocimiento al avance terapéutico en alguna forma de cáncer de los humanos, durante dos años consecutivos, el año 2014, el año 2015, el tratamiento de LLC se llevó los galardones basados fundamentalmente en estos importantes avances. El problema es de que no es tan fácil y es una cara de la moneda esa tasa de supervivencia libre de progresión a cinco años de casi 75%, pero como ven en la parte inferior, Burger reportó en EJA de hace dos años que cuando menos uno de cada cinco enfermos tienen que descontinuar por efectos adversos y todos conocemos los efectos sobre el corazón y la frecuencia de fibrilación auricular, los eventos hemorrágicos, las infecciones, e inclusive hace un poco menos de tiempo, hace un año, el leukemia al mismo autor publicó el seguimiento a cinco años, en el cual muestra una supervivencia libre de progresión muy buena, de 70%, pero el 41% de los enfermos que reciben hidrutinib tienen de alguna manera que descontinúe el tratamiento y entonces una cosa es las tasas de control, pero otra cosa es el poder tolerar el tratamiento a largo plazo. Sobre todo que este tratamiento, como todos sabemos, al no producir tasas altas de respuestas moleculares muy profundas en términos de enfermedad mínima residual negativa, solo en combinación con rituximab, las tasas de enfermedad mínima residual negativa no superan el 5%, y es por esto que este medicamento se tiene que dar de modo indefinido, y bueno, puede ser muy bueno para el control, pero mucha gente no lo puede tolerar. Sin embargo, como vemos en esta tabla de las guías recientes de NCCN, pues prácticamente los regímenes preferidos para pacientes frágiles como para pacientes jóvenes en categoría 1 son hibrutinib. Y si vemos, por supuesto, en los pacientes que tienen la mutación del cromosoma del TP53 o de lesión del 17, pues ahí, además de hibrutinib, prácticamente el armamentario se estrecha notablemente y no hay más que hibrutinib. Y entonces, pues la pregunta que nos empezamos a hacer es realmente entonces a todos les vamos a tener que dar un inhibidor de BTK y ya no vamos a utilizar más quimioterapia citotóxica. Y esto nos ayudó la reunión de ASH a contestar alguna de estas preguntas donde hubo dos estudios importantes, el estudio Alliance, que trató de comparar hibrutinib solo combinado con rituximab, con un régimen gentil de quimioterapia para pacientes mayores de 65 años de edad y con una buena función renal. Y aquí sí se incluyeron pacientes con la mutación del TP53. Y como ven aquí, se ejemplifica claramente cómo en el momento de que uno tiene que tratar la mutación del TP53 está presente en el 10%, la de lesión del 17 en el 6% y el estado no mutado en el 60%. O sea, la inmensa mayoría de los pacientes con LLC van a tener estas características y estas características, por supuesto, que hacen que el tratamiento libre de quimioterapia con hibrutinib solo con rituximab sea, por supuesto, superior a vendamistina rituximab, como ahí resalto en este cuadro. Y es importante mencionar que, como vemos aquí, no hay ninguna ventaja o adición en utilizar hibrutinib y rituximab, lo cual en términos de costo puede ser importante porque si uno va a tratar con hibrutinib o no enfermo, sabemos que al menos este anticuerpo monoclonal no sinergiza y no funciona mucho. Por supuesto que aquí también vemos cómo uno pensaría que el vendamistina rituximab viene a ser más tóxicos, pero aquí vemos en este cuadro cómo la tasa de muertes durante el tratamiento en más de 30 días de haberlo implementado o a lo largo de los seis ciclos es superior inclusive con hibrutinib solo o acompañado y por eso se recomienda que los pacientes viejos deben ser cuidadosamente vigilados y no es tan fácil dar hibrutinib. Por supuesto que vimos aquí, y esto es muy importante y eso no lo publicitaron mucho los autores del trabajo, es que en la forma mutada, es decir, esa forma más favorable de la enfermedad, ahí vemos claramente cómo el hibrutinib solo con rituximab no muestra superioridad al régimen de BR y podríamos decir entonces que a lo mejor BR podría ser adecuado en pacientes que tengan el estado mutacional mutado. Y como vemos aquí, por supuesto, si tenemos la delisión del 17, la quimioterapia convencional, llámese BR o llámese FSR, no tiene ningún papel porque nomás va a dar toxicidad y va a dar supervivencias libres de progresión en términos de cuántos meses. Otro estudio muy importante de ese año de ASH fue el Lecoq-Acrin que comparó en pacientes jóvenes, que aquí le llamaron jóvenes a los menores de 70 años de edad que podían requerir un tratamiento más enérgico y vieron si la quimioterapia estándar FSR era superior a ibrutinib-rituximab y aquí les faltó un brazo con solo con ibrutinib, por supuesto. Pero por supuesto que aquí se vio claramente cómo el ibrutinib-rituximab es superior a FSR y estos autores postularon que esto tenía implicaciones que iban a cambiar el estado de práctica y que FSR se iba a enterrar para siempre. Sin embargo, aquí les quiero mostrar esta tabla que también apareció en el apéndice de esa publicación y como ven nuevamente, por supuesto que en la forma no mutada, la quimioterapia tiene un desempeño inferior a ibrutinib, pero cuando tenemos la forma mutada vemos cómo esa diferencia se acorta notablemente y podríamos otra vez pensar que en la forma mutada la quimioterapia convencional puede no ser tan mala. Entonces, después de todo esto, se concluyó que solamente los pacientes jóvenes que tuvieran la forma mutada y que no tuvieran de lesión de 17 podían ser candidatos a FSR y este mismo perfil de enfermos un poco mayores podrían ser tratados con BR, con relativo buen éxito y con poca toxicidad. ¿Pero qué pasa con los pacientes más frágiles? Con los pacientes más frágiles, pues el estándar en estos últimos 5 años ha sido el CLL11, el clorambucil asociado con ovinutuzumab. Pero ya también apareció otro trabajo tratando de dar un régimen libre de quimioterapia, ibrutinib-ovinutuzumab versus clorambucil-ovinutuzumab. Y como ven en el estudio Illumine, que también fue publicado, fue presentado en ese ASH, en pacientes mayores de 65 años de edad o en pacientes frágiles independientemente de la edad, con o sin la mutación, por supuesto que parece ser que el ibrutinib con ovinutuzumab es muy superior a clorambucil-ovinutuzumab porque la mediana de progresión, de supervencia de la progresión no se ha alcanzado. Y en ovinutuzumab, clorambucil, similar al CLL11, esto anda entre 27 y 35 meses a lo máximo. El problema es de que todos estos inhibidores del receptor de célula B, el ibrutinib como prototipo, son efectivos, pero van a requerir un tratamiento alto costo. La gente tiene que empeñar a su alma al diablo para poder dar estos tratamientos. Ninguna sociedad, ningún organismo público, ningún asegurador va a poder seguir pagando estos tratamientos. Dan bajas tasas de enfermedad anínea residual y, por supuesto, que como hemos mencionado, sus toxicidades pueden ser significativas, más en adultos mayores. Y, por supuesto, que existe una necesidad médica no resuelta. Y, finalmente, en esta última parte, rápidamente, también hemos aprendido de que no por la mutación clásica que hace sobreexpesar BSL2-T1418, sino a través de alteraciones génicas que afectan la procesamiento del DNA a través de microRNAs, se sobreexpesa en los pacientes con LLC-BSL2. Esta proteína secuestra a las proteínas que normalmente se encargan de generar la muerte ordenada de las células y, al secuestrarlas, impiden esta muerte celular y empiezan a producir una inmortalidad de las mismas. El desarrollo de drogas miméticas de este grupo de proteínas BH3, como el Benetoclax, ocupan el sitio activo de estas proteínas proapoptóticas y, al liderarlas, permiten restablecer estos mecanismos ordenados de muerte celular. Y, por supuesto, que entonces el estudio CLL14, que hay que mencionar, que comparó en pacientes como referencia clorambucil o vinutuzumab, que ya se había convertido en el estándar de manejo, con ahora Benetoclax o vinutuzumab. Y, por supuesto, que tanto las tasas de respuesta al tratamiento y las tasas de progresión libre, enfermada libre, tasas de supervivencia libre de progresión son inmensamente superiores y la actualización reciente publicada a principios de este año en Lancet Oncology mostró cómo, por supuesto, que este Benetoclax, junto con lo vinutuzumab, es superior a la quimioterapia convencional con el lo vinutuzumab. Pero, como vemos, todavía la forma no mutada de la enfermedad dista un poco de los resultados óptimos que todos quisiéramos y, por supuesto, que hay un gran tramo que seguir aprendiendo. Y yo aquí enfatizo simplemente en esta raya roja que quizás, si tenemos pacientes frágiles que tengan la forma mutada, a pesar de que parece ser que Benetoclax, combinado con lo vinutuzumab es superior, por supuesto que todavía, si no tengo para comprar Benetoclax, la combinación de lo vinutuzumab con clorambucil podría producir tasas de supervivencia libre de progresión aceptables. Y, simplemente, hoy en día, pues en Estados Unidos, si ustedes ven aquí, prácticamente casi nadie recibe comoterapia. El enfermo joven, FIT, que tiene el estado mutado, podría ser lo que para ellos es el único paciente que pudiera recibir tratamiento convencional. Pero en un medio como el nuestro, y en un medio en el cual estos tratamientos infinitos son imposibles de administrar, por supuesto que estos atractivos conceptos de medir la enfermedad mínima residual y aplicarla para desarrollar tratamientos que tengan un tiempo limitado de aplicación y que puedan producir controles a largo plazo, son cosas muy importantes que en el futuro vamos a aclarar y que seguramente la doctora Tuna nos va a mencionar en la siguiente charla. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero que todo, quiero agradecer a la agrupación mexicana para el estudio de la hematología por esta invitación. Me agrada mucho compartir la tarde de hoy el tema de tratamiento actual de la leucemia linfocítica crónica en camino a mejores resultados con todos ustedes. Y bueno, ya sabemos que es la leucemia linfocítica crónica, una enfermedad clonal con exceso de linfocitos clonales, funcionalmente inertes y que pueden invadir muchos órganos. Y dentro de las estadísticas que tenemos, pues sabemos que la población europea tiene una alta frecuencia de leucemia linfocítica crónica, un 30-40%. En México son pocos los estudios que tenemos, 6.6 a 9% de las leucemias. Pero en un estudio latinoamericano publicado hace aproximadamente dos años, el OLA, la frecuencia dentro de las malignidades linfoides B era de 12%, incluyendo población argentina y chilena que tienen ascendencia europea. Ya el doctor Reynoso nos explicó muy bien su línea del tiempo. No voy a detenerme mucho, más bien decirles que todo está cambiando. Hace muchos años se dejaba la leucemia linfocítica crónica como una enfermedad no curable. Lo sigue siendo. Sin embargo, estamos viendo nuevos prospectos. Estamos llénonos hasta la enfermedad residual mínima y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes pensando a la lejanía una posible curación. Sabemos ya que hay marcadores pronósticos que cada vez se descubren en mayor número varias mutaciones, siendo las principales la de lesión del 17P, la del 11Q, la mutación del TP53, el estado no mutado del gen de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas, que le confiere pobre pronóstico a nuestros pacientes y que no responderán a la quimioterapia, sino a nuevas moléculas. Ya el doctor Reynoso explicó muy bien las indicaciones de tratamiento de una leucemia linfocítica crónica. Aquí tenemos las indicaciones, según las guías, del grupo de trabajo de leucemia linfocítica crónica. En 2018 no las vamos a repetir. Y algo que me parece muy interesante es cómo el grupo alemán hace el algoritmo de tratamiento y es el que les presento acá. Es un algoritmo muy sencillo en el que la población que tiene estadios clínicos tempranos y sin factores de riesgo citogenético va a ser un... No va a haber tratamiento, más bien vamos a ver y esperar. No vamos a hacer daño. Cuando tienen la enfermedad activa, vamos a ver si son pacientes con TP53 silvestre o bien hay una disfunción, como le llaman ellos, una mutación del TP53, si son mutados o no mutados en el gen de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas, sabiendo que los no mutados tienen peor pronóstico y que esto, tanto la delección del 17P, la mutación del TP53 y el estado no mutado de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas, nos llevarían a buscar nuevas herramientas de tratamiento adicionales a las que existían previamente. Ya hablamos de la clasificación del grupo alemán, los pacientes robustos, fuertes y los pacientes frágiles, el GOGO y el SLOGO, siendo los pacientes robustos, aquellos menores de 65 y mayores de 65 años dentro del grupo que los podemos incluir, donde podríamos tratarlos aún con quimio, inmunoterapia o bien con nuevas moléculas y los frágiles o prefrágiles con los nuevos medicamentos. Este es el algoritmo de la NSCN del 2020 y no me voy a detener en rojo, les puse las terapias a las que se nos indica dar inicialmente en este grupo de pacientes. Tenemos los pacientes frágiles, los prefrágiles y los robustos y en todos deberíamos nosotros dar terapias biológicas. Sin embargo, en nuestro medio eso no siempre es posible, por lo que la quimioinmunoterapia sigue siendo una herramienta importante para nosotros. Importante considerar que la delección del 17P con mutación de TP53 necesita una terapia dirigida con nuevos agentes biológicos. Algo muy importante en la leucemia linfocítica crónica está convirtiendo la enfermedad residual mínima. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que es un factor pronóstico para supervivencia global y para la supervivencia libre de progresión, como lo explicó la maestra. Esto ocurre en el tratamiento de primera línea demostrado en quimioinmunoterapia y es independiente del tipo de tratamiento y citogenética desfavorable. Ya la maestra explicó muy bien todo lo relacionado a citometría de flujo también se puede realizar con PCR y nosotros eso debemos buscar. Tratamientos de primera línea que logren la enfermedad mínima residual negativa con mejores desenlaces. Y este estudio de Bocher y colaboradores en el 2013 fue un estudio de retrospectivo de 18 años con un seguimiento a 10 años, incluyó 133 pacientes de los cuales 57 eran en primera línea y lo que se vio fue el impacto de la enfermedad residual mínima a seis meses en la médula ósea y correlacionarlo con la supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Y se encontró que 41% de los pacientes tenían enfermedad mínima residual negativa considerada aquella utilizando la sensibilidad de 10 a la menos 4. Estos son los resultados y si nosotros observamos del lado izquierdo tenemos aquellos pacientes con supervivencia libre de progresión la enfermedad mínima residual negativa sin tratamiento previo les daba una meseta más o menos a los 7.5 años y podemos ver que el 65% está sin progresión a los 10 años. Algo similar ocurre con los pacientes que no tienen de lesión del 17P con enfermedad residual mínima negativa como vemos abajo y aquí a su derecha también vemos la ventaja de la enfermedad residual mínima en los pacientes sin tratamiento previo y esto todo se dio con quimioinmunoterapia no hay estudios de este tipo con las nuevas terapias biológicas. Bueno, y el doctor Reynoso ya les explicó algo de la historia yo solo les presento acá el seguimiento a 5.9 años del estudio CLL8 esta es una actualización se tuvo una mediana de supervivencia libre de progresión de 56.8 meses en el grupo de FR FCR versus el FC la fludarabina ciclofosfamida de 32.9 meses la mediana de supervivencia global no fue alcanzada por el FCR versus 86 meses y el mayor beneficio se dio en menos de 65 años con mutación del gen de cadenas pesadas de las inmunoglobulinas y lo interesante aquí no es de la actualización sino es del año 2012 es que el FCR logra 63% de enfermedad residual mínima indetectable versus el 35% en el FC por lo pronto es el esquema apropiado como inmunoquimioterapia y sabemos que es en el grupo mayor de 65 años así también lo correlacionaron con supervivencia libre de progresión y vemos claramente que el tener la enfermedad residual mínima indetectable mejora la supervivencia libre de progresión este es el estudio CLL2 aquí solo voy a comentarles que la enfermedad residual mínima en el grupo de fludarabina ciclofosfamida rituximab fue del 49% versus el 38% en recordar que FSR es ventajoso para pacientes menores de 65 años y vendamustina rituximab en pacientes con comorbilidades o mayores de 65 años y ya hablamos de uno de los anticuerpos monoclonales que es el rituximab que fue el primero aplicado y descubierto pero han surgido otros anticuerpos monoclonales como el es el ovinutuzumab el ojatumumab y el ublituximab que son anticuerpos fabricados por licuingeniería y actúan en diferentes epítopes del receptor de células B y aquí tenemos el estudio CLL11 en donde podemos observar que la supervivencia libre de progresión fue ventajosa con la combinación clorambucil ovinutuzumab versus la combinación clorambucil o rituximab dando como resultado 26.7 meses de supervivencia libre de progresión a los pacientes del grupo ovinutuzumab clorambucil en relación a 11.1 en el grupo rituximab clorambucil vemos la enfermedad residual mínima que lograron los pacientes con ovinutuzumab clorambucil de 19.5 por ciento versus 2.6 por ciento en médula ósea en el grupo de rituximab clorambucil y eso nos va a llevar a mayor de supervivencias libres de progresión entonces es un medicamento que tiene ventaja para su aplicación y les soy sincera nosotros gran parte de nuestra población todavía recibe rituximab clorambucil y pues bueno estos pacientes tienen buena calidad de vida sin embargo el tiempo al siguiente tratamiento es menor este este es un cuadro para representarles como el ofatumumab clorambucil o versus clorambucil solo tiene ventajas en la presencia de enfermedad residual mínima y la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global que es no alcanzada en ese grupo de pacientes la enfermedad residual mínima en 18 por ciento y de este lado está el CLL11 en donde ya mencionamos la enfermedad residual mínima pero que sucede cuando el paciente es mayor de 65 años con comorbilidades recae es refractario pero tiene una enfermedad que amerita tratamiento y o presenta de lesión del 17B con TP53 mutado hablando en este grupo que si requiere tratamiento pues entonces nosotros nos preguntamos hemos llegado al futuro de verdad hay alguna molécula que puede que pueda llevarnos a nosotros a la curación o a un tiempo en el que no se requiera tratamiento y es así como ya hace algunos años después de tener una enfermedad prácticamente olvidada por mucho tiempo ha surgido el desarrollo del conocimiento de nuevas moléculas aunados también al conocimiento de muchas mutaciones genéticas que constituyen blancos para estas moléculas y es así como tenemos la célula LLC que es una célula inteligente que tiene varios mecanismos por los que sobrevive y dentro de ellos se encuentra la tirosina sinasa de brutón que está desregulada para la cual ya tenemos nuevos tratamientos como el ibrutinib acalabrutinib tenemos la fosfatidilinositol tresquinasa para la cual están aprobados el idelalicib duvericib y el umbralicib y una nueva molécula una proteína que es codificada por un gen antiapoptoico que es la proteína BCL2 cuyo tratamiento es venetoclax y esas son las moléculas que ya les mencioné solo decirles que dentro de acá va la brutinib y sanobrutinib además del ibrutinib la diferencia es mínima dentro de las uniones covalentes que las hacen ser más selectivas o no sobre la tirosina sinasa de brutón así tenemos que la calabrutinib es muy selectivo y que no inhibe el receptor del factor de crecimiento endotelial el tequieliteca y tiene menores efectos adversos y el sanobrutinib es un potente inhibidor de la tirosina sinasa de brutón y es selectivo para las otras moléculas los inhibidores del BCL2 pues sabemos que van a bloquear a la proteína BCL2 que va a disminuir la apoptosis de esa forma al bloquearla la célula va a entrar en la llamada muerte celular programada y siguiendo nuestro algoritmo de tratamiento por el grupo alemán vemos acá que todas esas moléculas que les mencioné están incluidas dentro del tratamiento de los pacientes prefrágiles y frágiles y en algún grupo de los pacientes robustos como en aquellos que tienen disfunción de TP53 con indicación de tratamiento y es así como tenemos algunos estudios esta es la actualización del Resonate 2 en el cual se trató como primera línea con Ibrutinib a los pacientes con leucemia linfocítica crónica comparándolo con clorambucilo fueron 262 pacientes y en la actualización vemos nosotros que la mediana de supervivencia libre de progresión no fue alcanzada versus 15 meses en el clorambucilo y que también estos pacientes que tenían de lesión del 11Q o bien no mutación del gen de cadenas pesadas de las inmunoglobulinas podían beneficiarse del tratamiento con Ibrutinib logrando supervivencias libres de progresión muy elevadas entonces el Ibrutinib se considera seguro y eficaz en mayores de 65 años con comorbilidades aumentando su supervivencia libre de progresión y la supervivencia global y este es otro estudio es un nuevo medicamento el Acalabrutinib aprobado recientemente hace aproximadamente tres años este es un estudio llamado Elevate TN que quiere decir tratamiento naif y en este caso se comparó Acalabrutinib con Ovinutuzumab versus Acalabrutinib y Clorambucilo con Ovinutuzumab y vemos nosotros aquí a su lado izquierdo que las respuestas globales son del 94% para la combinación Acalabrutinib Ovinutuzumab 85% para Acalabrutinib y 79% para Clorambucilo Ovinutuzumab vemos que las respuestas completas son del 13% en el grupo de la combinación de Acalabrutinib y que hay altas frecuencias de respuestas parciales y a su derecha vemos la supervivencia libre de progresión como la Acalabrutinib solo o en combinación puede tener una gran ventaja en supervivencia libre de progresión en relación a Clorambucilo o Ovinutuzumab y la supervivencia global no es diferente El CLL14 es el clásico venetoclax más Ovinutuzumab versus Clorambucilo más Ovinutuzumab en pacientes previamente no tratados con comorbilidades y este estudio pues no lo vamos a profundizar porque ya lo presentó el doctor pero solo quiero hacer hincapié en estas gráficas en donde vemos que la supervivencia libre de progresión en los pacientes con venetoclax Ovinutuzumab no alcanzó la mediana versus Clorambucilo Ovinutuzumab que fue de 35.6 meses así también la supervivencia libre del siguiente tratamiento tiene una mediana no alcanzada en ambos grupos eso nos indica también que Ovinutuzumab puede ser activo en la leucemia linfocítica crónica aunque no llegan las respuestas como con las nuevas terapias biológicas y la supervivencia global no alcanzó la mediana en ninguno de los dos grupos la causa de muerte de venetoclaxo ovinutuzumab fueron este progresión perdón 15 en pacientes con venetoclaxo ovinutuzumab o sea el 7% en el grupo de Clorambucilo 5% y por eventos adversos 5% y algo muy importante en el CLL14 es cómo se evaluó la enfermedad residual mínima con teniendo pacientes con enfermedad residual mínima menores de 10 a la menos 6 o sea una enfermedad residual mínima indetectable en rosa vemos que la enfermedad residual mínima es positiva y en verdecito vemos cómo la enfermedad residual mínima es indetectable y cómo van aumentando los pacientes con enfermedad residual mínima conforme pasa el tiempo si nosotros suspendemos la terapia puede ser que ésta se empiece a positivizar pero si tenemos un paciente adulto mayor en el que logramos una supervivencia libre de progresión muy elevada esto ya de por sí es una gran ventaja en el en el segundo párrafo vemos cómo venetoclaxo vinutuzumab logró enfermedades residual mínimas menos de 6 y al final mostró la conversión a más de 10 a la menos 4 y esto como les comentaba es importante saberlo porque nosotros estamos hablando de un tratamiento que va a tener duración limitada pero que al mismo tiempo puede darnos la oportunidad de pasar mucho más tiempo sin tratamiento este es un pequeño cuadro donde vemos todos los esquemas de quimio inmunoterapia de nuevas terapias biológicas con anticuerpos monoclonales y evaluamos acá las frecuencias de enfermedad residual mínima en el grupo de pacientes y vemos que el FCR puede lograr enfermedades residuales mínimas no detectables en un alto porcentaje así también el usar ibrutinivo vinutuzumab nos da el 35% de enfermedad residual mínima no detectable y el clorambucilo vinutuzumab un 25% ahí la acción la está ejerciendo el anticuerpo monoclonal de segunda generación y ya no digamos venetoclaxo vinutuzumab de 76% así también las supervivencias libres de progresión a dos años y las supervivencias globales a dos años son muy altas en este grupo de pacientes ¿y qué hay del tratamiento de segunda línea? si nuestro paciente ya recibió quinoinmunoterapia o este o terapias biológicas y recayó debemos evaluar nosotros si amerita realmente tratamiento debemos volver a abordarlo realizarle un aspirado de médula ósea en búsqueda de este nuevas mutaciones y si el paciente tiene indicación de tratamiento vamos a evaluar si el tratamiento de primera línea fue quinoinmunoterapia y el paciente progresó después de tres años evaluamos el estado mutacional y si es un estado mutacional del gen de cadenas pesadas de las inmunoglobulinas mutado y no hay mutación del TP53 podríamos retratar con quinoinmunoterapia o ibrutinib o venetoclaxrituximab o erreide la lisib y de la lisib de repente lo dejamos por un lado solo que sea muy necesario ¿por qué? porque tiene alta frecuencia de eventos adversos por otro lado si el gen de cadenas pesadas de las inmunoglobulinas es no mutado o hay mutación del TP53 podemos utilizar ibrutinib venetoclaxmituximab o erreide la lisib si progresa en tres años entonces nos vamos directamente a las terapias biológicas aunque el paciente haya recibido quinoinmunoterapia ahora si la primera línea fue ibrutinib inmunoterapia vemos es intolerante nos podemos ir a venetoclax venetoclaxrituximab o erreide la lisib o cualquiera otro de los inhibidores de la tirosina sinasa si es refractario vamos a venetoclax o erreide la lisib y si la primera línea fue una monoterapia con venetoclax y es refractario podemos usar los inhibidores de tirosina sinasa de bruto y pues este es el estudio que llevó al ibrutinib como este tratamiento para los casos recaídos y refractarios de leucemia linfocítica crónica en donde podemos observar que las respuestas completas se presentan en un pues porcentaje aceptable de los casos pero importante también que es alta la frecuencia de respuestas parciales en los pacientes con de lesión del 11Q citogenética completa o de lesión del 17P lo que nos habla de un tratamiento potente sabemos también en que puede haber resistencia a ibrutinib este es un estudio de 308 pacientes en los cuales se encontró que 80% de pacientes tenían el gen de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas mutado 58% cariótipo complejo y el 40% tenían de lesión del 17P 46 pacientes estaban en enfermedad progresiva y el 80% tenían mutaciones en la tirosina sinasa de brutón ahora la mediana de identificación de la mutación fue de 9.4 meses antes de la progresión clínica y esto es muy importante porque nos puede predecir a nosotros la progresión y considerar un nuevo tratamiento si observamos de su lado derecho la progresión se fue dando de los dos años hasta los cuatro años con un incremento significativo no así la transformación y hubo otros eventos que llevaron a que el paciente descontinuara la terapia con ibrutinib y que hacemos en este caso pues ha intentado agregar anti-CD20 si vemos el estudio de Burger y colaboradores de ibrutinib versus ibrutinib más rituximab sin demostrar diferencias en la respuesta global supervivencia libre de progresión ni supervivencia global el de Davis en el 2017 ibrutinib más ovinutuzumab igualmente respuestas completas de 8% sin diferencia en las supervivencias y el estudio genuín de ibrutinib versus ibrutinib más ibrutinib y se vio que no había diferencias en la supervivencia libre de progresión ni en la supervivencia global las respuestas completas eran del 7% apenas y vemos también en los pacientes con TP53 o de lesión de 11Q que las respuestas globales fueron de 38 versus 45% entonces el agregar anticuerpos monoclonales a ibrutinib no ha traído ventajas y este es el estudio asente es un fase es un fase 3 es una actualización del estudio de acalabrutinib versus idelalisib más rituximab o vendamustina más rituximab en pacientes refractarios y recaídas con leucemia linfocítica crónica fueron 155 pacientes a los que se les dio acalabrutinib 119 pacientes idelalisib más rituximab y 36 pacientes vendamustina más rituximab la mediana de edad fue de 68 años con un 20% de pacientes mayores de 75 años y la mediana de seguimiento fue de 16.1 meses y como vemos en la primera gráfica de barras el acalabrutinib tiene alta respuesta global de 81% y vemos que las respuestas completas también se presentan en este grupo de pacientes con respecto al estado mutacional el gen de cadenas pesadas de las inmunoglobulinas mutado al darse tratamiento con acalabrutinib no logra con acalabrutinib en combinación no logra la mediana lo mismo sucede en la monoterapia entonces tiene ventajas sobre el mutado sin embargo en el no mutado también vemos que presenta cierta ventaja en supervivencia libre de progresión abajo tenemos la mutación del TP53 con el acalabrutinib en monoterapia y este cuando no tienen de lesión del 17P no se alcanza la mediana sin embargo en de lesión del 17P a pesar de que nosotros tenemos una mediana de 17 meses este es un medicamento que es activo sin embargo la supervivencia será menor este estudio en el que se evaluó el venetoclax para pacientes con de lesión del 17P es un estudio fase 2 dio resultados muy positivos ¿por qué razón? porque en aquellos pacientes en los que no tenemos la oportunidad de dar ibrutinib o ya damos ibrutinib y ahora vamos a dar venetoclax vemos que las supervivencias libres de progresión pueden llevar a ser mejores cuando logramos la enfermedad residual mínima negativa siendo del 48% la frecuencia de enfermedad residual mínima y se ve reflejado en esta gráfica aquellos negativos no alcanzaron la mediana y aquellos positivos su mediana fue de 16 meses y esta es la actualización del estudio Murano que es venetoclax más rituximab en pacientes con leucemia linfocítica crónica refractarios y en recaída ¿por qué no estamos utilizando ovinutuzumab más venetoclax en refractarios en recaída? porque no tenemos estudios los estudios que tenemos son en primera línea y por esa razón no se han incluido en las guías sabemos que el estudio Murano incluyó 194 pacientes que se trataron con venetoclax más rituximab y 195 pacientes vendamustina más rituximab la mediana de edad de 65 años y vemos cómo la supervivencia libre de progresión tiene una diferencia estadísticamente significativa con respecto a aquellos pacientes que utilizaron R-benamustina así también nos llevó a altas frecuencias de enfermedad residual mínima negativa como lo vemos en la gráfica de abajo y esto se correlacionó perfectamente con la supervivencia libre de progresión siendo la supervivencia global semejante pero con diferencias estadísticamente significativas vemos venetoclax rituximab no se alcanza la mediana y vemos que la la combinación vendamustina rituximab no alcanzó la mediana sin embargo si hubo una diferencia en los dos grupos este es uno de los últimos estudios tenemos la combinación ibrutinib manvenetoclax tanto en primera línea como en recaída y refractarios porque no se ha incluido en las guías porque estos son estudios fase 2 todavía no tenemos estudios fase 3 cuando salgan esos se van a incluir en las guías de tratamiento pero es una combinación que se presenta atractiva ya que se sabe que no hay muchos efectos tóxicos de la combinación por lo menos no diferentes o mayores a los de las otras combinaciones y porque sabemos que el actuar sobre las dos vías de señalización no interfiere con la respuesta del paciente entonces este estudio que se llama CLARITE en pacientes refractarios y recaídos incluyó 54 pacientes se trataron con ibrutinib 420 miligramos por ocho semanas y luego de esta rampa primero se realizó la rampa posteriormente se les agregó el venetoclax y de esa forma se disminuyó la frecuencia de síndrome de lisis tumoral en ese momento al mes ocho aproximadamente de tratamiento se midió la enfermedad residual mínima y si el paciente tenía enfermedad residual mínima indetectable se suspendía el tratamiento al mes 14 y así se hizo al mes 14 o 26 el paciente tenía la enfermedad residual mínima negativa se suspendía solo el ibrutinib o si alcanzaba el mes 26 y lograba hasta ese momento la enfermedad residual mínima indetectable se suspendía el venetoclax y continuaba el ibrutinib hasta la progresión la mediana de edad fue de 64 años y como observamos aquí la enfermedad mínima residual indetectable de 10 a las menos 4 y 10 a la menos 5 es el color morado y vemos cómo conforme va avanzando el tratamiento aumenta la frecuencia de enfermedad residual mínima en los pacientes así también vemos en el cuadro inferior el porcentaje de pacientes y el número de semanas y vemos que al mes 26 la enfermedad residual mínima ocupa más del 50% dentro del grupo de pacientes y qué hacemos entonces si nosotros tenemos un paciente que ya recibió venetoclax como monoterapia ya recibió por ejemplo quinoinmunoterapia pensamos es posible recibir este inhibidores de la tirosina sinasa de brutón y este estudio nos puede sacar de dudas porque porque si observamos este es un grupo de pacientes tratados 43 con ibrutinib y 21 con idelalicib después de haber recibido venetoclax y las respuestas globales fueron realmente altas el 70% 67 a 70% en el grupo de ibrutinib y 48 a 57% en el grupo de i de lalicib siendo altas las frecuencias de respuestas parciales entonces si lo podemos utilizar y esto es lo nuevo que está publicado sobre cómo vamos a dar tratamiento en los pacientes que recibieron inhibidores de la tirosina sinasa de brutón y a quienes pensamos darles perdón que recibieron venetoclax y les vamos a dar tratamiento con inhibidores de tirosina sinasa de brutón aquí se buscaron pacientes perdón aquí se buscaron pacientes que hubieran recibido tratamiento previo con venetoclax perdón recibían inhibidores de la tirosina sinasa de brutón inhibidores de la fosfatidilinositol tresquinasa a otro grupo de pacientes los exponían a terapia con CAR T-Cells y a otro grupo con anticuerpos monoclonales y entonces se vio que los pacientes respondían adecuadamente tanto en respuestas globales vemos que el grupo de pacientes que recibió ibrutinib y acalabrutinib respondieron hasta el 84% no así el grupo de pacientes que recibieron idelalisib o duvelisib CAR T-Cells logró el 66.6% de respuestas en aquellos que ya habían sido expuestos a venetoclax y con otro anticede 20 fueron menores las respuestas entonces si observamos estos cuadros nos podemos dar cuenta que son tratamientos válidos que no aumentan los efectos secundarios según lo que nos informan los autores y que sería una terapia secuencial cuando tenemos resistencia o intolerancia a pacientes que han sido previamente tratados con venetoclax por otro lado vemos que las causas de la descontinuación y retratamiento fueron principalmente progresión el 21.4% de los pacientes que recibieron inhibidores de la tirosinasa de Bruton fueron retratados por progresión el 56% de los que habían recibido venetoclax fueron retratados con inhibidores de la PI3K y estas gráficas son bastante interesantes porque podemos observar como el tratamiento post venetoclax con inhibidores de la tirosinasa de Bruton tienen un aumento muy importante de la supervivencia libre de progresión en este grupo de pacientes y vemos que la mediana se alcanza hasta los 30 meses la mediana de supervivencia libre de progresión así también los pacientes que recibieron venetoclax y fueron tratados con inhibidores de la fosfatidil inositol tresquinasa tenemos resultados más pobres como lo mencionábamos en el cuadro previo y algo muy interesante me parece esta gráfica del tratamiento con trasplante alogénico de células troncales hematopoyéticas por supuesto en el paciente que cumpla las condiciones vemos que la supervivencia libre de progresión no alcanza la mediana sin embargo hay que tomar en cuenta las complicaciones que puede llevar el trasplante y que es el cambio de una enfermedad por otra por ejemplo una enfermedad injerto contra huésped crónica o la presencia de procesos infecciosos a repetición sin embargo con CAR T cells a pesar de que las respuestas globales fueron importantes la supervivencia libre de progresión no fue tan importante como en el grupo que utilizó inhibidores de la tirosinasa de brutón estos son algunos los avances que tenemos en los pacientes con leucemia linfocítica crónica y esto nos lo muestra el Dolan y colaboradores en una revisión que se hizo de todos los abstracts del ASCO de este año y vemos que este es un estudio fase 2 de Acalabrutinib en tratamiento de primera línea en leucemia linfocítica crónica nosotros lo teníamos solo en refractarios y recaída es un estudio fase 2 que demuestra remisiones durables y una tolerancia a largo plazo entonces vemos que se incluyeron 99 pacientes en primera línea de tratamiento recibieron Acalabrutinib 100 miligramos dos veces diarios la mediana de edad fue de 64 años 10% tenían de lesión del 17p y 62% en mutación perdón estado mutacional de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas no mutado y se daba el tratamiento hasta la progresión o toxicidad inaceptable con una mediana de seguimiento de 53 meses vemos que las respuestas globales son de 97% que las respuestas completas están en 7% pero que la supervivencia libre de evento fue de 90% a 48 meses y que el grupo de alto riesgo sea de lesión del 17p o estado no mutado del gen de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas tuvo respuestas globales del 100% lo cual es muy atractivo el 86% permanecieron bajo tratamiento y los que descontinuaron fueron 6 por eventos adversos 3 por progresión 1 a transformación Richter y si vemos aquí en este cuadro o en esta gráfica los efectos secundarios se dieron en el primer año de tratamiento después fue disminuyendo la frecuencia siendo la diarrea la más frecuente las infecciones de las vías respiratorias superiores y la sartalgia este es otro estudio que nos muestra este anticuerpo monoclonal de nueva generación el ublituximab donde se comparó ibrutinib ublituximab este es un estudio fase 3 versus ibrutinib solo y en la parte superior vemos cómo se dio el esquema en primer lugar se aplicó el ublituximab 900 miligramos intravenoso se dio por 8 ciclos perdón por 3 ciclos y posteriormente se inició el ibrutinib 420 miligramos una vez al día y en el otro brazo ibrutinib 400 miligramos una vez al día entonces vemos que las respuestas globales fueron de 93% las respuestas completas de 20% para ibrutinib ublituximab 78% y 5% respectivamente para ibrutinib la mediana de seguimiento fue de 42 meses y si nosotros vemos los pacientes con lesión del 11 tuvieron una supervivencia libre de progresión similar entre la combinación y el ibrutinib solo y vean ustedes la enfermedad residual mínima fue indetectable en 46% de los pacientes con la combinación versus 7% es de interés especial si recordamos que el ibrutinib puede presentar fibrilación auricular y sangrados aquí se vio la fibrilación auricular en la combinación en 14% y 7% solo con ibrutinib las miasas hacen el 14% versus 24% respectivamente y por último este trabajo que son los resultados iniciales de un estudio multicéntrico iniciado por un grupo de investigadores que evaluó una terapia limitada en tiempo según enfermedad residual mínima con sanobrutinib ovinutuzumab y venetoclax entonces el objetivo fue evaluar la eficacia de sanobrutinib ovinutuzumab y venetoclax considerando que esta se podía ir suspendiendo de acuerdo a los niveles de enfermedad residual mínima fue un multicéntrico fase 2 la detección de la enfermedad residual mínima inició en el ciclo 7 los tratamientos se suspendían después de encontrar la enfermedad residual mínima indetectable menor de 10 a la menos 4 y que se hacía pues se daba sanobrutinib desde el inicio 160 miligramos y ovinutuzumab por 8 ciclos los ciclos eran de 28 días y el venetoclax se iniciaba hasta después del tercer ciclo de sanobrutinib ovinutuzumab entonces empezábamos a medir la enfermedad residual mínima al ciclo 7 y vemos que de los resultados fueron 39 pacientes con mediana de edad de 59 años 72% tenían no mutado el gen de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas 15% tenían de lesión del 17p y globalmente el 62% tuvo la enfermedad residual mínima indetectable con una mediana de suspensión del tratamiento de 8 meses la mediana de tiempo para alcanzar la enfermedad residual mínima indetectable en médula ósea fue de 6 meses y vemos que como todo tenemos efectos adversos neutropenia trombocitopenia reacciones infusionales sangrado y diarrea y vemos como en la gráfica que tienen ustedes a su derecha esta gráfica de barras la enfermedad residual mínima en sangre periférica alcanzó un 83.8% y en médula ósea un 73% ahora el utilizar sanobrutinibio vinutuzumab antes del venetoclax redujo el riesgo de síndrome de lisis tumoral y algo muy importante considerando que los inhibidores de tirosina sin asa de brutón pueden producir trastornos cardíacos la fibrilación auricular se presentó solo en 2.6% de los pacientes y ya para terminar esta es una tabla donde señalo los nuevos estudios aleatorizados y fase 1-2 usando las nuevas moléculas blanco en leucemia linfocítica crónica en recaída y refractario y yo a donde me dirijo en este momento es a las respuestas completas a la enfermedad residual mínima no detectable y por supuesto a la supervivencia y vemos acá que no todos están reportados pero la enfermedad residual mínima fue de 62% en el grupo de venetoclás rituximab refractario y recaída el estudio murano y vendamustina rituximab 72% perdón 13% con respuestas globales muy elevadas y vemos el de calabrutinib que tiene una respuesta global muy importante 95% no se nos reportan respuestas completas y esto porque estamos hablando de pacientes refractarios y en recaída y si bien no tenemos un estudio de enfermedad residual mínima que agrupe todos estos esquemas de tratamiento vemos que varias de estas combinaciones que son nuevas lo pueden lograr estas son las nuevas combinaciones venetoclás y brutinib el estudio clarity tanto en primera línea como en refractarios y en recaídas vemos las frecuencias de enfermedad residual mínima en los refractarios de 58% que no es despreciable el venetoclax y brutinib y ovino tuzumab de 70% y umbralisib y brutinib y rituximab de 78% si esto nos lleva a supervivencias libres de progresión elevadas con pocos efectos secundarios eso sería una gran ventaja para nuestro grupo de pacientes si bien es cierto la leucemia linfocítica crónica es una enfermedad incurable hasta este momento en la era de las nuevas moléculas el paradigma del tratamiento está cambiando retándonos al uso de quimio inmunoterapia aún en primera línea este nos puede llevar a respuestas completas más frecuentes con enfermedad residual mínima negativa que podríamos considerarlo como mejoría de la calidad de vida en el grupo de pacientes sobre todo en los pacientes adultos mayores y con comorbilidades y por qué no decirlo en los pacientes jóvenes una posible cura de la enfermedad el estatus de la enfermedad residual mínima se considera actualmente el predictor de supervivencia libre de progresión y global al momento de la evaluación de la respuesta siguiendo inmunotimioterapia pero aún no conocemos esta relación de manera formal en los estudios con los nuevos agentes y las mejores opciones para el tratamiento de la leucemia linfocítica crónica en primera línea pues sigue siendo la inmunotimioterapia en casos seleccionados o bien los nuevos agentes y en los refractarios sin recaídas son las terapias dirigidas con ibrutinib venentoclax y un anti-CD20 así también los nuevos tratamientos de estos grupos muchas gracias por su atención creo que fue una o es una sesión bastante productiva pues se nos ha ido el tiempo prácticamente voy a tratar digo ya hay preguntas bien interesantes son muchas pero voy a tratar de englobar básicamente en una pregunta para cada quien para la maestra Arely preguntan si bien lo mencionaste a lo mejor yo creo que valía la pena reforzar el conocimiento dos preguntas cuáles son los marcadores que más se recomienda en específico para el diagnóstico les decía así como que sé que lo mencionaste pero a lo mejor más puntual en ese aspecto y la otra pregunta que va muy de la mano de la parte del laboratorio podrían compartir la experiencia respecto si se hace simultáneamente la lectura de lámina periférica al momento de elegir el panel de sintometría de flujo por favor Arely bueno en la primera pregunta si de los marcadores más importantes pues los mencioné pero bueno en resumido pues es el CD20 el CD79 que son marcadores del receptor de la célula B son muy importantes el CD5 porque es un marcador que nos da la pauta para pensar si la célula tiene una aberrancia y de ahí pues que serían el CD23 que también es importante el LC y de estos marcadores nuevos el CD200 que es el que ayuda a discriminar una LLC de otros linfoproliferativos y bueno también son importantes las inmunoglobulinas las cadenas ligeras de las inmunoglobulinas esos en sí podrían ser los más importantes obviamente el CD19 que va incluido y pues el CD45 que no pueden faltar y la otra pregunta no la entendí muy se refiere que si hay algún contraste me imagino que se refiere dice lectura de lámina periférica no se refiere a sangre periférica así viene lectura de lámina periférica al momento de elegir el panel pero si tú quieres abundar uno a ese respecto no necesariamente lo que dice la lámina periférica si se correlaciona es lo que yo creo que yo creo que es lo que se refiere eso básicamente una correlación con lo que se encuentra por citometría de flujo citometría de flujo si hay una correlación pues sí sí hay una correlación si en cuanto a lo mejor no a veces hay una variación en los porcentajes puesto que nosotros por citometría de flujo leemos pues muchísimas células pero pero este en cuanto a que si se sospecha de una LLC o por lámina o por frotis piensan de una LLC y nosotros pues nuestro papel es confirmarlo por citometría de flujo o por otras por otras técnicas pero sí sí hay correlación muchas gracias Eduardo bueno hay dos dos preguntas una dice en un paciente joven fit que tiene LLC sin alteraciones cromosómicas de mal pronóstico aunque dice con mutación de de IgG cuya única manifestación clínica sea la presencia de hipogamaglobulinemia como variable la presencia de infecciones virales repetitivas con leve tromocitopenia sería indicativo de tratamiento es una excelente pregunta porque ciertamente algunos pacientes con las formas más indolentes de esta enfermedad sucumben no a la enfermedad maligna sino a las consecuencias del colapso progresivo de la inmunidad humoral a la hipogamaglobulinemia porque pues finalmente esas células no son funcionales y ha habido algunos trabajos ayendo inmunoglobulines en estos enfermos y yo siento que la pregunta va encaminada que yo tengo una enfermedad con un pronóstico favorable sin alteraciones genéticas y con un estado mutacional adecuado pero sin ninguna otra indicación de tratamiento excepto la disminución de inmunoglobulinas yo siento que es enfermo teóricamente si es joven eso sería el candidato a FCR pero si tengo ya esta consecuencia que en este momento está sintomática yo siento que lo primero es no dañar a un enfermo por supuesto que si no cumple otros criterios yo no lo trataría porque seguramente el efecto de un tratamiento citotóxico más agresivo va además de la mielosupresión a combinarse con la hipogama globulinemia y a producir más daño que beneficio sin embargo es una cuestión muy importante de atender a los enfermos con el LLC que no se comenta mucho la presencia de hipogama globulinemia y las consecuencias en infecciones en relación a todos estos tipos de tratamientos que hemos platicado claro bueno hay dos preguntas pero creo que a lo mejor las podemos conjuntar en una sola respuesta Eduardo ¿cuál es la mejor terapia de mantenimiento de un paciente con el LLC? darle y no 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 lo enmarcan en un en un criterio especial en cuanto a la situación del paciente es dar un anti-CD20 de manera mensual o bimensual y por otro lado la siguiente pregunta ¿tiene alguna cabida al uso de esteroides y si es así ¿cuál podría ser la repercusión del uso del esteroide en pacientes con el LLC? bueno contestando la primera la segunda primero si en el pasado cuando solo usábamos clorambucil hace muchísimos años en los 80 y 90 casi siempre combinábamos clorambucil con dosis bajas de prednisona pero si vieron en todos los estudios que hemos mencionado en este siglo todos los estudios germanos y actualmente realmente el rol de los esteroides es muy muy mediocre y yo creo que prácticamente no creo que los esteroides tengan un papel significativo en el manejo del LLC hoy en día y con respecto al mantenimiento yo creo que como lo vimos a lo largo de la charla las únicas terapias que no tienen fin son las que tienen algún inhibidor de BTK que son las terapias que se mantienen por tiempos prolongados todas las terapias con ovino tuzumab o con rituzumab en las diferentes combinaciones se dan en un periodo corto de tiempo como inducción y yo no conozco ninguna información como comparando que seguramente la pregunta con los linfomas indolentes en el que el mantenimiento con algún anticuerpo menoprolal tenga algún rol muy bien posicionado y demostrado que justifique el gasto de estar dando a los pacientes ese tipo de mantenimiento yo creo que las anticuerpos monoclonales en LLC se dan en tiempos cortos y solamente se prolonga el tratamiento cuando están asociados con un inhibidor de BTK que por concepto como lo hemos visto se dan por tiempo indefinido ok gracias Eduardo esta es una pregunta que les hace Javier para los dos pero bueno si quieres Elena consideran relevante comparar las medianas de sobrevivencia alcanzadas en cualquier intervención terapéutica con las sobrevidas publicadas por Rossman en el New England del 95 pacientes en vigilancia o tratados solo con clorambucil más menos esteroides de acuerdo a BINET A 168 meses BINET B 60 meses o BINET C 30 meses entonces cuál sería la consideración respecto a esto se las hace Javier López Karpovich cualquiera de los dos o alguna respuesta relacionada a lo que él plantea bueno yo creo que a pesar de que lo estamos haciendo para un lado el clorambucil sigue siendo muy útil completando esta pregunta de prednisona clorambucilo en la antigüedad la prednisona se dejó de utilizar porque no da ventajas a la supervivencia pero sí aumentaba el riesgo de procesos infecciosos y procesos infecciosos serios entonces por esa razón se dejó de utilizar pero con respecto a las medianas de supervivencia nosotros lo que vemos al final cuando evaluamos esto es que las supervivencias globales no cambian lo que sí creo yo es que podemos mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes utilizando las nuevas combinaciones sobre todo los pacientes que presentan enfermedades agresivas por supuesto el estadio clínico vineta o RAIS01 con una supervivencia tan prolongada no está indicado tratar a menos que tenga por ejemplo la duplicación de linfocitos síntomas B etcétera etcétera de las indicaciones que conocemos y la supervivencia libre de progreso perdón la supervivencia global aún así sigue siendo prolongada entonces creo que la utilidad de las nuevas terapias es en aquellos pacientes jóvenes que presentan enfermedad agresiva o aquellos adultos mayores con enfermedad agresiva que requiere tratamiento y que podemos disminuir el tiempo entre los tratamientos y de esta forma en ambos grupos vamos a mejorar las calidades de vida y por último solo como experiencia personal del uso de prednisona y las indicaciones en leucemia linfocítica crónica los trastornos autoinmunes es la una indicación del uso de esteroides en leucemia linfocítica crónica y también es una indicación de iniciar tratamiento aunque el paciente tenga este bueno ya sería trae tres tener una anemia hemolítica autoinmune o cuatro tener una trombocitopenia inmune ya es indicación de tratamiento más el esteroide es lo único muchas gracias excelente excelente puntualización Elena otra pregunta Elena es terapia recomendada en pacientes bajo ibrutinib con desarrollo de síndrome de Richter en estos casos tenemos que dar una terapia más agresiva la indicación es tratar como un linfoma no hotline de células grandes sabiendo que estos pacientes como es un linfoma no hotline de células grandes secundario va a tener desenlaces peores que los pacientes que tienen de nuevo la indicación es llevarnos a un R-SHOP por ejemplo hay que ver la estadificación pero ya nos salimos de este contexto o incluso se están intentando los nuevos agentes combinados con las quimioterapias convencionales para el linfoma no hotline de células grandes perfecto pues muchas gracias me gustaría básicamente en un minuto empezando por supuesto con la maestra Arely si nos quisiera dar en un minuto así como que la conclusión general de la trascendencia de su exposición sobre la citometría y flupo por favor para ir cerrando el tema bueno como conclusión la utilidad de la citometría de flupo en cuanto a lo que es diagnóstico en LLC pues está totalmente estandarizada y bueno recomendable para diagnóstico en cuanto a enfermedad mínima residual pues aún no hay un común estándar todavía sin embargo pues ya como lo mostré hay varios estudios donde mencionan que la valoración de enfermedad mínima residual en LLC pues puede ser tiene un impacto tanto en la sobrevida libre global como en la sobrevida libre de progresión y este impacto siempre y cuando alcancemos sensibilidades altas que esto se puede hacer obviamente con la citometría de flujo cabe también mencionar que la citometría de flujo actual pues ha avanzado mucho hay citómetros de ocho colores que nos ayudan a leer muchos más marcadores a analizar muchos más marcadores y a poder analizar muchas células porque eso es un punto importante para poder alcanzar sensibilidades muy bajas en enfermedad mínima residual y pues por el momento contamos creo con esa tecnología lo que falta pues es estandarizar o que se estandarice pues el panel adecuado para poder hacer esta evaluación de enfermedad mínima residual bien muchas gracias maestra Eduardo pues tú quieres sintetizar igual lo que tú de manera muy clara y didáctica presentaste sobre los tipos de paciente y terapias y pronóstico con base a la genética del paciente sí bueno yo creo que es muy importante enfatizar para todo el gremio hematológico que si queremos tratar bien la leucema limpocítica crónica es mandatorio que tengamos definido el estado mutacional de la cadena pesada de las inmunoglobulinas y que tengamos cuando menos medido al momento que se va en el tratamiento la lesión del cromosoma 17 porque si partimos de la premisa de que lo primero es no dañar esto va a permitir tener un valor muy predictivo de qué tipo de terapia va a ser la más adecuada y por otro lado a pesar de que como mencioné en las guías de NSC parece que hoy en día a todo mundo lo tenemos caribrutinib por supuesto que uno que ha tratado ya algunos años algunos pacientes con ibutinib se da cuenta que uno es los estudios clínicos y otro es la vida real por supuesto que gente es de edad avanzada con morbilidades con hipertensión con problemas cardiovasculares muchísimos que ya tienen infertilización auricular de entrada los problemas infecciosos que va viendo uno cómo se agravan claramente a lo largo del tiempo con estas cosas y las interacciones medicamentosas que pueden ser muy importantes hacen que por supuesto todo lo que comentó la doctora y todos los nuevos inhibidores de BTK los nuevos anticuerpos monoclonales y los inhibidores de BSL2 solos en combinación probablemente nos den una mejor respuesta cuando puedan combinarse y utilizarse en tratamientos que tengan un fin más preciso y que no se tengan que administrar indefinidamente y yo creo que entonces la historia todavía está por inscribirse a los próximos años bien muchas gracias Eduardo y por último doctora Elena igualmente de tu expo sí creo que la leucemia linfocítica crónica hasta el momento es una enfermedad incurable pero que tenemos oportunidad de mejorar las condiciones del paciente buscando cuando lo amerita un tratamiento que sea efectivo y menos tóxico para que justamente se cumplan todos estos parámetros de que el paciente mejore su calidad de vida creo que eso es lo que necesitamos sobre todo que es una enfermedad de adultos mayores entonces a este grupo de la población vamos a permitirle que su vida sea similar a la normal y que en el paciente joven pues vamos a tratarlo de forma más intensa que todavía sigue en boga la quimioinmunoterapia este vemos que FCR es un buen esquema para incluso darnos enfermedad residual mínima negativa entonces es completamente aplicable sobre todo en nuestro medio y paciente adulto mayor en nuestro medio este rituximaclorambucilo o vinutuzumaclorambucilo y sí que bueno si tenemos la oportunidad de las nuevas moléculas utilicémoslas muchas gracias muchas gracias a los tres la verdad es que excelente revisión yo creo que es una excelente actualización para todos los que estamos siguiendo tanto la parte del laboratorio por supuesto como la parte médica y bueno antes de cederle la palabra a nuestro presidente para que las palabras de conclusión nada más informarle que pues prácticamente estamos cerrando con aproximadamente llegamos a tener hasta 688 personas en línea más los que nos siguen en redes y bueno pues también nuevamente agradecerles a todas las personas que se han enlazado bueno por supuesto de México y bueno pues siempre de de México decirles que de los estados que pues bueno pues por supuesto fuera de la ciudad de México sigue persistentemente nos siguen muchos colegas y profesionistas de Michoacán Estado de México Puebla Jalisco Nuevo León Oaxaca Veracruz y Chiapas son los principales 10 estados con mayor número de personas conectadas pero fíjense que de América Latina de colegas pues realmente estamos haciendo entre pues yo diría que los principales 10 países Perú 56 ya es una pues una sociedad México peruano boliviana ecuatoriana porque hay 56 de Perú 17 de Bolivia 8 de Ecuador Venezuela Colombia Argentina Chile Panamá Nicaragua República Dominicana Paraguay El Salvador Guatemala por supuesto Namibia Cuba entonces pues la verdad es que es muy grato ver todo ese tipo de personas enlazadas con nosotros Doctor Oscar por favor Muchas gracias Carlos pues pues agradecer a la maestra Arely Eunice Hernández a la doctora Elena Tuna y a nuestro buen amigo Eduardo Reynoso su excelente participación nos llevaron la mano en forma académica muy importante entendimos perfectamente bien lo que nos hicieron decir agradecerles por su tiempo su colaboración su cooperación y a ti Carlos pues como siempre ya sabes por la organización y por la conducción de este evento también quiero agradecerle a Montserrat de la Teja a Jimena a Jimena Castro que son gente muy importante de apoyo para la agrupación y en esta ocasión pues también agradecerle a Laboratorio Xavi por su patrocinio muchísimas gracias esperando nuevamente vernos muy pronto y que pasen muy buenas noches muchas gracias hasta luego chau chau Gracias por ver el video.